I think it's time for you to take me out this love But we don't need to... I feel like I'm a woman super powerful in that sense But I have a smell of a chivó No I can't be able to be the smell of a chivó I can't be able to exist The smell of a chivó It's a thing that you're walking And you're thinking I'm in the General Paz, in the Riachuelo No, I'm at the side of the Martins The smell of a chivó that it has today I can't believe it I feel like I'm a chivó, a ver, you What's going on? Puta madre, viejo But... What's up? I'm Mr. Jean You? Do you want to have a chivó? No, but... Uhhh Uhhh El olor a chivó que hay ¿Pero soy yo? Pero vos tenés un olor a puerto de Mar del Plata, hijo de puta No tenés un perfume? A ver vos... Para girar A ver... A ver levantar... Puta madre! ¿También tiene olor? No... No... Uhhh... 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 Qué olor a chivó, Cami, boluda Vos estás bañando un poco, ¿querés? ¿Querés arrancar a bañarte cuando salí de tu casa? No sé, me parece que es como... Lo que hay que hacer, ¿no? Uhhh... Ya te digo... Ese de base tiene... Uhhh... 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 ¿Qué pasa? Vos tenés novia... Con el olor... A ojete que tenés... Vos... ¿Me puso un perfume nuevo? No... Hoy tengo un perfume nuevo, ¿no? ¿No? ¿No está bueno? ¿No? Hoy lo estoy probando No, Nico, vos estás... Vos estás... No se puede creer, eh... No se puede creer... No se puede creer... No quiero ni estar acá... O sea... Son la gente más... Olorosa que conocí en mi vida... Eh... Yo entiendo que yo tengo... Hoy tengo el olor al chivor, yo también... Pero... Pero... Uy... Me parece que es un... Un degeneramiento venir... Bianca, estoy... Confiando en vos... Fijate la producción... Tengo miedo que me vuela... ¡Puta madre, boluda! Te juro que me bañé... ¿También? Ella... Pero Bianca... No puede ser, tía... Vos tenés... Herpes, boluda... Papiloma... Cuánto chivo... Yo te juro que me bañé... Voy al quinecólogo... Hepatitis... Hepatitis... Tengo la vacuna... Uy... ¡Oh! Debo te está esperando... Vení, mamá... Oléme todo... No es la primera vez que lo hace, eh... No... Vení, oléme... Oléme un poquito... Oléme, mi amor... No... No sé... ¿Por qué accedí a oler esto hoy? Por el exagerado... No, no, tío... No, no, tío... No, no, tío... Ibará, tío... ¿Qué hacés, tío? ¿Qué hacés? No, no pasó nada... No pasó nada... Explícame por qué la tenía abierta desde el principio... Era eso... Era eso... Amiga, no éramos nosotras... La ventanita... La ventanita del amor... Corra video... Corra video... ¿Qué pasó? Eres, tío... Jajajaja... Mami... Mami... Será que yo no soy muy guapa? Dime guapa... Dime que soy guapa... Dime que no has visto... Princesa más bonita... Velázquez... Yo te parezco guapa... Guapa, señorita, margarita, yo soy loco, un plor de ne, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted, viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, o en realidad señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velasque que es extraordinario, el niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñarle a tonto como se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa, sí, Velasque yo soy guapa, bueno, soy guapa, Velasque, normal, pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña en mi sesiento, y en acción la burbuja llena privilegios, y la vida en palacio es más aburrida, tenemos que inventar los dramas, y estas putas de palacio me quieren matar, puchichean mis espaldas siempre por detrás. Eh, entonces yo soy guapa, Velasque yo soy guapa, me ha dicho que me casaré Velasque's, en el que soy guapa, ordín F dub重 la dilange, lo tiene que ser guapa. Mami, yo soy guapa Mami, yo soy guapa Dale Dale Buena, buena, buena Buena, buena 2, 3, 4 de noviembre Regálame ahora Agarrame las bolas Agarrame las bolas Ya por Con voces 4 de noviembre Cada vez y ahora Me rompo todas Hola O sea, amiga, que olor a chivo Que hay Se bubeó Se pone como loco en la caja Registró lo de Okiato Con voces 4 de noviembre Estuvo buena la ironía Son todas violas Para mí la gente la recasó Con voces 4 de noviembre Quiero comer Regalame Ah, ¿sí? Sabía hacer remix Bolas, bolas Bolas Con voces 4 de noviembre Y tragantame todas Bien Las bolas Bolas Las tardes Tertulia, ¿no? Las barras De noviembre Y entregame todas Todas Porque sos una gallina Puta 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 Bueno, menos mal que no hace música Menos mal que no nos dedicamos a... Como cantante es buena a YouTube Con voces 4 de noviembre Y quiero Todas tus bolas No, pero no estamos rimando siempre con bolas Cami, dale, boluda Toda tu cola No, pero... Eso le decís a Camilo, seguro Es la que le canta a Camilo Dame la cola Con voces 4 de noviembre Cada media hora Quiero chuparte Toda 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 Con voces 4 de noviembre Cada media hora Dame esa rosca La rosca Bueno, ahí casi Bien Con voces 4 de noviembre Cada media hora Rompeme el culo en cuatro Nos vamos de acá Vamos a un hotel Bueno Tus bolas Qué bueno que ninguna marca puso aguita hoy Grande Qué linda cara de tertulia Arrancando hacia las 5 de la tarde Gustito, Wadi me dejaste toda mojada Ayuá Perfecto Todo lo mismo Con la mesa tuviste algún problema Somos un programa más Toda mojada me dijo Alup ¿Qué va a pasar hoy a las 18 de la tarde? De todo va a pasar De todo ¿Qué va a pasar en el programa de Pachu? De todo La que se viene ¿Qué es el especial de fresco y batata? Muy bien O deme No puede ser Es joda Es joda A partir de las 18 horas hoy Vamos a dar inicio en TTT A la Style Night Style Night Bueno En la marca Style Store Style Store Sí La marca líder en categorías como relojes, joyería, smartwatch, tecnología, home y muchas cosas más Ahí va En la Style Night vas a acceder a extra descuentos, extra cuotas, beneficios exclusivos y mucho más Así que tienen que estar muy atentos al programa de hoy y a nuestras redes sociales Porque a partir de las 18 horas vamos a tener regalos para ustedes Ah, buen Sí, sí, sí Escuchaste bien Regalos ¿Para nosotros o para la gente? Para la gente Ah Paquetes para todos Para la gente Bueno, pasó también Hoy es lunes Sí Y tu cuerpo los ha... Hoy mi lunes fue... Arrancándose malo Seguro fue un día re lindo el que tuviste hoy por tus facciones Oh, a la mierda, te mató ¿Por qué facciones? Yo... No, no, por las extremidades que hace Oh, te mató mal, eh, te mató No, no, no ¿Por qué me estás hecha mierda? Tu lunes arrancó malo No, no, no El lunes arrancó malo No, pero la veo cargadita, Marti Desde que llegó la veo como que necesito hacerle reiki o algo Ah, descargada de energía negativa ¿En algún momento me voy a descargar? ¿Yo me pregunto? Sí ¿Y a mí a...? ¿Cuándo? El 20 y pico de diciembre Ahí es donde tenés que... ¿La pelea? Sí 19 19 19 de diciembre te vas a descargar 19 de diciembre Toda la energía negativa ¿Sabés que lo que me tenía preocupada? La semana pasada no pude entrenar nada ¿Por qué no pude entrenar? Entrené muy poco Porque todas las cosas que tuve que hacer Ah Y esta semana ya, viste, mañana se me está complicando Entonces estoy un poco preocupada Y bueno, mami, pero ser una youtuber exitosa Una influencer de la putísima madre Y ser exitosa en todo lo que hacés No es fácil Es medio cacho, ¿no? Bueno, mami, pero ser una youtuber exitosa Y te canto el tango Es lo menos cacho que le dije en todo el año Es verdad, es verdad Dejame que me di cuenta De que yo, obviamente, viste, traje a Shani el día de hoy Sí Cuando vino conmigo tenía un botón Sí Ahora se desabrochó tres más Está cacho, está cacho Ha terminado el programa en pelotas Muy buena observación ¿Por qué? Vino Cássor ¡Es Cássor! ¡Es Cássor! Muy buena observación, Nico ¿Vos tuviste un día? Yo lo vio mucho, entonces ¿Cómo? ¿Vos tuviste un día raro? No, no Es ya cuando te levantás un lunes Y ves que está Lo peor que escuchas es Pero no es lindo eso A mí eso me gusta Sí, es lindo para quedarte bajo tres colchas Sí, totalmente Aparte ¿Qué? Tres colchas Ah Estado en la cama, cómodo Tres colchas, eso no es una palabra Claro, claro Él viene de tres colchas Nació en tres colchas Ahí va Al lado de Tero Cogido Yo el remate que tengo para dar sobre esta situación Les va a sorprender a todos ¿Qué? A ver esto Yo hoy tengo un excelente día Ay, qué bueno Ahí va No pasa nunca ¿Pueden aplaudir? Sí, sí, vamos a aplaudir También estuviste en Roomies, ¿no? Estuve en Roomies con mi hermana ¿Por qué estuve un buen día? Porque acabo de venir a almorzar con mi sister de toda la vida Con mi hermana del oeste Ahí va ¿El chusmerío, la viboreada o el Roomies? No, Roomies es todo espectacular Contá el chusmerío ¿Es lo mismo? A ver, chusmetiendo con... No, 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 te aseguro que... Pará, pero la tía Sevi no hay chisme, ¿cómo? Sí, sí, pero la tía sí es periodista Pará, te puedes tirar un chisme No, no, boludo es periodista de verdad Es recibido, perdido Todavía rizó mal Lleva columna, ¿no? Como el choreo que hacemos nosotros ¿Cómo? ¿A ti de todo le estás diciendo choreo? No, 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 el choreo que hacemos nosotros Perdón, ¿ahora para ahí le dijiste choreo? Claro Jamás me atrevería a hablar... Ve la cara del tío Maldes, tío El choreo es lo que hacías vos en tu infancia Merlo Ahí va Bueno, boludo, había que comer, no me juzgues Quiero destacar Porque Roomies es el programa que viene después del mío Ahí va En el stream ¿Pero en el stream no hace ustedes dos? No, tuvimos récord de audiencia al final del programa porque venía Cami Ahí va Y todo el fandom, todas las señoras de TNT estaban en chat Les mando un saludo Y me preguntaban a mí, hola tío, hola tío Ponían claro, estaban todos esperados No, no me estaban... ¿Cuántos hijos perdidos tenés? Hola tío, tío ¿Saben qué? Tenemos muchas cosas Tenemos una verdadera comunidad No, en serio, pero duplicamos la audiencia la última media del programa esperando a... Ahí va Justo Marcando la cancha Yo vi justo el clip de entrada tuyo que estaban diciendo que el chasis te había puesto como loco Ay, los amo Tenemos muchas cosas para contar No solo tengo para contar el excelente día que tuve hoy Y quiero agradecer todos los mensajitos hermosos que me dejaron Porque el stream anterior, bueno, dije que había tenido un mal día Tuve un mal día Chicos, no estoy teniendo una mala vida Por ahí lo exagero Pero me gusta que creo ser feliz Yo, chicos, sí estoy teniendo una mala vida Bueno, claro, ahí, ahí, ahí es Pero tenemos que contar de todo No solo voy a contar mi día de hoy Sino que tenemos que contar que el otro día se juntó TDT ¡Ahí está! Es verdad Vos estuviste gracia El toro la rompió toda El toro la rompió la juntada Me forcé Te contaste unas bromas Me hice espacio en mi agenda y pude asistir Personaje de la noche Sí, señor Me gustó compartir Pero bueno, tenemos que contar muchas cosas Pero bueno, hoy tuvo un buen día, boludo Te quería hacer una pregunta a ver si se puede o no se puede Obvio ¿Puedes agarrar un chisme de los que hayas chismoseado con la tía Cebi? Sí, es más picante Cambiar los personajes O sea, los personajes somos nosotros, ponele Pará, pará, pará Contás un chisme de alguien que te hayas contado Pero con nuestros nombres Ahora dice, pará, no tengo que cambiar el nombre El toro el otro día No, 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 no puedo No, no puedo, nada, nada Porque todo tiene bien nombre y apellido Pero más allá de lo víboras Chicos, hoy tuvimos una experiencia con Sebastián muy triste Porque nosotros no estamos acostumbrados a la vida que hoy manejamos ¿Viste? Nos volvimos, los dos nos mandaron un autito Ya estábamos yendo a un lugar de canje Nosotros subidos a aceptar que esa es nuestra realidad hoy en día Pero la realidad siempre nos devuelve a donde vivimos ¿No? ¿Cómo? ¿Qué les pasó? Bueno Bueno, igual podría, pero no Llegamos al lugar, parece que cerró por reformación el lugar Cuestión que quedamos, los dos bajo la lluvia con un paraguas Que era más chico que la cabeza de Sebastián Después del programa Todos mojados, embarrados Fuimos a otro lugar, no tenían cosas veganas Cuestión que tenemos ¿Él también es vegano? No, pero me hace la dos Fuimos a otro lugar, preguntamos sobre la comida A la chica medio que le caímos medio mal Y se nos quedó mirando como el orto No, bueno, Sebastián y yo somos en particular No, no, es como que a ese lugar siempre intentamos ir Y siempre que vamos nos cagamos de risa Creo que por eso caemos medio mal Porque vamos, nos reímos y no vamos Y nunca pedimos nada Pero porque es graciosa la carta, boludo ¿Por qué es graciosa? Porque no tiene nombres de comida Tiene nombres de tipo ¿A ermitanos? Claro, tiene nombres tipo amabilidad Y por eso es un jugo de naranja Yo le digo tipo, te pido una amabilidad con una coca Es raro, boludo ¿Es el lugar que empieza con G? Sí, claro Uy, hipo Y es genial, está buenísimo Está buenísimo Porque claro, nos quisimos hacer los chistes Y empezamos a mear de risa Y los chabones, claro, les caímos medio mal Y nos tuvimos que ir ¿Le gigiás con la carta? Nos gigiamos con la carta y nos fuimos Sí, sí Le genera algo la carta Está bueno, igual Esa fue nuestra tarde Todos embarrados buscando un lugar ¿Hasta ahora? Sí, porque me cagué de risa Lo vi a él Estuvo bueno ¿Hace cuánto no lo veías? Hace, no, como hace tres meses que no lo veías Ah, ¿desde que vino acá? Sí, desde que vino mi cumpleaños Literalmente Una banda de tiempo Una banda de tiempo Pero bueno, nos gejíamos mucho Así que hoy tengo un buen, buen día Un buen comienzo de semana Yo estoy un poco harta de la vida De la vida, ¿no? De la adultez De la adultez ¿Ah, sí? ¿Adultez? ¿Por qué? Porque es buena, es buena la adultez Es buena, es grata Te da libertad, amiga ¿Pero qué te tiene cansada la adultez? ¿Tiene cansada la responsabilidad? ¿La responsabilidad? Y me mata, me mata ¿Ah, sí? Responsabilidad Pero contanos algo, claro Tuviste que hacer una fila Para pagar un impuesto Claro ¿Cómo? ¿Pagás alquiler? ¿Pagás alquiler? Las expensas Te mataron al medio No la subestimen A ver, a ver, a ver qué pasó ¿Qué pasó? Pero comenta No, estoy cansada de eso ¿Viste? Es como Cuando sentís que Hay mucha Cuando sentís que te piden Tres stories en vez de dos Claro Tienes que no me voy a negociar el precio ¡Hijo de puta! Out of my followers No van a ver las stories La concha de tu madre Qué puta Quiero hacer media story Sí, sí, sí Media, media Y la voy a hacer en medias Pero para, capaz Su fin de semana Tuvo que ver con este cansancio Porque yo no tengo excusas Yo la verdad que el fin de no moví el culo O sea, el sábado lo diqué Toda mi tarde al FIFA Sí El domingo fui a comer Con la familia de Cata Después jugué un partido de pague O sea, realmente no hice nada ¿No fuiste al cilindro? Entonces hoy no me puedo estar ¿No fuiste al cilindro? Al cilindro no fui No, no, no Cano va a ser el Racing y muy bien Ah, ya te chupo vos ¿Qué vas a ir, oh, pará? Yo soy el amuleto de Racing Y voy a ir con mi viejo Lo llamé Me dijo que estaba muy, muy paja Para ese día Ya fue Se viene la final Hay que cuidarlo Tiene que llegar Y hay que cuidarlo para la final Exactamente Hay que reservar a los jugadores Como hizo Costas Entonces yo no me puedo quejar de nada Yo sé que el Toro estuvo muy activo Yo, sí Pero primero antes de arrancar Si querés mi fin de semana Quiero preguntarte ¿Cómo son las expectativas Sí De Tito En la final Si llegan a ir a Paraguay ustedes ¿Cómo lo ves? Cábalas Gestos ¿Cómo se va a comportar él En la tribuna ahí? No, no Primero ya conté que a Tito No quería ir Ok Con el tema de que Todo viaja a Paraguay Es un quilombo Viste que él está Medio ya viejo Que todo le da mucha paja Y le tuve que empujar Le decía viejo ¿Cuántas veces a Moviré? Eh La última Y me tirá Y vos podés ir a unas pares ¡Oh, no! Entonces Vamos, dale Entonces hijo de puta Vamos, dale Mañana salen a la venta Las entradas Para el hincha de Racing Porque ya se estaban vendiendo Las entradas Las neutrales Con Style Store Con Style Store Así que vamos a ver Mañana Mañana veré que onda esto Cábalas, mi viejo La verdad que nunca tuvo Contraataque de Cruzeiro No, no, mira La cabla de no mirar Nunca, jamás Nunca, jamás 3-B-2 No, no, mira Mira para abajo Ya lo conté la otra vez Sí, vos lo tienes Que cuidar el corazón Claro Le puede agarrar un ataque Terrible en Paraguay Imagínate si se le pasa En Asunción esto Me mueve, me mueve No, no Por eso Yo sé que estuve muy tranquilo Y quería contar algo Porque no sé si recuerdan El viernes pasado Cuando estábamos hablando Un poco de la salida de Halloween Y todo esto Yo dije Creo que con Bianca Estábamos jugando esto De ¿Qué disfraz elegirá el toro Para Halloween? Sí Y yo dije Creo que había dicho No le pegaste Habías dicho bombero Habías dicho bombero Habías dicho Marinero No, marinero no Yo había dicho marinero Me dijo que no Yo dije piloto de avión Y después también dije Preso Sí, ahí va Y después bueno Me doy el gusto del domingo Abrirme Instagram Que no lo toqué Militar no ¿Cómo? Le dijimos que por favor Militar no Militar que estaba muy quemado El domingo Tengo el gusto de abrir el Instagram Empecé a ver las historias Aparece Y va con un fangol verde No, mi abuelo Volvieron ¿Viste? ¿Viste Leandra? Ahora sí Ahora sí Y al final Terminaste yendo ¿De qué te vestiste? Al final No le pegó ninguno Porque fui de piloto militar Ah Eso es pura ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No piloto militar Algunos le dicen eso ¿Cuál es la diferencia del traje? ¿Qué se pone un avión acá? No te dijimos No lo gusta Pero estás requebada Militar y vos fuiste Y te pintás de las dos rayas No me pinté ninguna rayas ¿Hay foto? Gracias a Dios ¿Hay foto, Toro? Sí, cómo no Hay foto Hay foto y video Hay fotos Y es más Hay un par de fotos Que ni yo las tengo Y están en Twitter No sé cómo Y bueno Sos un tipo famoso Pero no sé dónde lo sacaron No, es tremendo A mí vos te hacen cuenta de Twitter Y creo que si él se paga Por el Twitter verificado ¿No podés cobrar eso? ¿Sabés qué? A mí vos toda la semana ¿Puedo cobrar eso? Amigo, vos toda la semana Gracias a Elon Musk Sí Toda la semana tenés una foto viral Toda la semana Porque salís Y te ponés a llamar a mi fachero Y te hacés viral ¿Sabés qué cobrás, amigo? Vos, Toro Esperá que llegue lo que te finde Sabés qué, Toro Vos si te abrís un Twitter Serías el malatón Más latón joven Malatón 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 de Adidas Malatón me lo he cruzado En varias fiestas ¿Te lo cruzaste en Halloween? En Halloween no me lo crucé No lo busqué igual Pero tengo el presentimiento Que estaba Me hubiese encantado Saber de qué se disfrazó un malatón Había un aura ahí ¿Qué se disfrazó ahora, no? Igual es verdad Lo que dice el vegano Que yo empecé a seguir A la cuenta privada del Toro Sí Ahí va, ¿te diste? Viste porque hablábamos Y creo que la voy a dejar De seguir mañana La empecé a seguir Porque es terrorífico Hubo una historia Rarísima ¡Epa! Pero cuál es Hay fotos Hay fotos Es decir La verdad que no lo quiero ver Al Toro en culo No, estreme Pará No, no El video ese que subiste Abriendo una No, rarísimo ¿Por qué? ¿Abriendo una qué? ¿Abriendo una qué? No, ten contexto ¿No les parecía todo muy raro? A mí ¿Abriendo qué? ¿Abriendo un culo? ¿Completala? La verdad que no quería verle El culo del Toro La verdad Ten contexto, por favor Sí, abriendo una qué? No, fuimos Abriendo una cortina No, no Pero contalo vos O sea, hiciste una historia O sea, vos apoyaste celular Y grabaste eso Claro Sí Hablo Estaba abriendo un blackout En cuero En cuero Con unos boxers Calvin Klein Claro, claro Siempre Calvin Klein No se te vayan a escapar Los G2 que compro yo Por Mercado Libre Bien pedo El combo de 25 boxers Blanco, negro y gris Llega mañana Que a partir del tercer lavado Ya no sabés qué colosón Aparente No, es Apoyé el teléfono Y abrí la ventana Hacer un Un video comedia ¿En dónde estabas? En mi departamento Ah, ok Y ahora Me vengo a encontrar La sorpresa De que no gustó nada Sí, sí Es gracioso porque Reaccionás a Que estás en el pulmón Del edificio Aparecen rubias Preguntando ¿Dónde está? En las stories Sí, no ¿Dónde está, Gianni? Tío, tío La regla número 1 De esa cuenta Es que no filtres nada Ya mucho te iba con la tía Ahora te tengo que tener Lo que sí me sigue Quedando la duda Del disfraz Porque Disfraz y look militar Claro, ponete el verde Pero lo de marinero ¿Cuál es la parte del...? No, no, piloto Ah, piloto Perdón, ¿cuál es la parte del piloto? Pasa que Obviamente, Anca No está hasta acá arriba Se baja el traje Para que se vea A partir de las 5 de la mañana Hacía mucho calor Fue Aura Y hacía mucho calor ya ¿Le creemos que fue a partir De las 5 de la mañana O se lo bajó antes? Fue a partir de las 5 de la mañana Aparte, estaba bueno El disfraz, era todo el conjunto Muy bueno No, no Es el cierre este El que vos tenías abajo ¿Viste? Cuando decimos la intro Está muy bien Me encanta Me encanta Pero sí Es más, no iba No era mi primera opción esa Yo quería ir de Fantasma a la ópera Claro ¿Qué pasó? Era todo traje negro Camisa negra Y la máscara, viste Blanca Ah, bueno Es bueno Era bueno Cuando me llegó la máscara Me la puse y estaba torcida Claro Entonces iba a ser medio raro Aparte, me la iba a sacar Claramente Dentro del boliche Como te lo venden Y como era en la realidad Te llegó Claro Iba a ser medio raro ¿Me entendés? Porque tenía Con la máscara Era un disfraz Sin la máscara me empató Acá nadie más se disfrazó por Halloween? Nadie Nadie salió por Halloween Yo salí Pero no por Halloween Yo soy argentino Ya era hora de dejar Halloween Pero ¿Qué tiene que ver? Es una fiesta Ahora, yo fui a una A un boliche Que era por Halloween Sí, venga Que no iba a salir realmente Tuve un fin de medio Pero ayer Domingo Domingo No sé, fuimos a ver a Lizzie Con una amiga Y salimos manija De calle corriente Porque estaba la gente como Vamos a bailar Vamos a bailar Nos manijamos ¿Dónde fueron? ¿Dónde tocó? Me tomó un cafecito Con el cafecito Así en la esquina Y entramos al boliche Y claro Era de disfraces Pero no fuimos de disfraces Nosotros Y nadie fue de disfraces Vamos a Albania Había una chica Con unas alas De mariposa Que se las hicieron pelota Y la miramos con una lácte Y volvimos Fue en disfraze Sí, pero volvimos Nadie se disfrazó Y de pronto estaba El hada de Tinkerbell Al lado nuestro Y dijimos Ay, pobrecita ¿Vistoria, así crees? No, no, no Che, Cami Me quedé intrigado Porque el viernes Contame Cuando terminamos la junta de TETE Ah, qué onda Tenías ganas de salir Ah, bueno, eso ¿Puedo aclarar? Y tenías también propuestas No tuve propuestas Ah, pensé que sí No, no, no Ah, ella la cuidás A mí no No, no Esté preguntando No, no Pero pará, encima Vos te quedaste más tarde Yo me quedé más tarde Claro ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó algo? No, lo que sí voy a aclarar Es que yo soy siempre Una de las que siempre queda última ¿Estamos todos de acuerdo? Siempre soy la que queda y dice ¿Qué sale? ¿Qué más? Porque no puede ser Nos alcoholizamos todos Yo quedo hecha mierda En la silla así Ay, me voy, me voy Cuatro vino y se lo pisa tu valla sola Arranca y una copa Pará, pero pota No puede ser Me van a meter el calzón Después el segundo tuvo Que me voy a aclarar Ay, no, me voy Porque mañana tengo que hacerme una paja A las 7 de la mañana La concha de la lora, boludo Que yo cruzaba de brazos Con mi amiga Pili Que la conocieron A Pili de una vez ¿Y de verdad? ¿Viste a traer gente A la junta de TTT? Sí, la conocieron Hay mucha gente Y esto se va a armarse Acá se va a armar No, fue la mejor juntada Anécdota Ah, nos rimos mucho Escuché una de las historias Más asombrosas Que escuché en mi vida Que no vamos a reproducir Yo estoy alternando Entre estados de depresión y manía Lentamente Así que les aviso Que estoy en un trance ¿Pero cómo la pasaste? Claro, en la junta de TTT ¿Transe o manía? No En vez de dulce truco No, estuvo muy buena La junta de TTT Nos divertimos muchísimo Nos enteramos en una story time Que si algún día Lo podemos traer al aire A la persona que lo contó Increíble Una gran historia Que no podemos nombrar Ni quiénes Ni qué contó No, increíble Pero fue increíble Yo quería decirme Que me diatras en la conversión Escuché mi vida Estaba escuchando a ustedes No estaba acotando Me hubiera encantado Disfrazarme A mí me gusta disfrazarme No tuve oportunidad Para disfrazarme Me disfrazar de Kikutouki Me disfrazar de Kikutouki El año pasado Este año me quería disfrazar Del gusano que está en silla de ruedas En modo esponja Pero ese es un re disfraz Re complicado Ay, re quería disfrazarme de ese Me encanta Acá, vale, gracias Es una perra Una perspectiva bastante distinta La gente que va a fiestas disfrajado No, no, pará, pará Tiene la perspectiva correcta Que dice Yo banco el disfraz meme Vos me está A ver, a coger Pará, no Claro A ver, piloto Voy de marinero Con los pezones marcados Dale, boludo Pará, está ese tipo de gente Y después está Bueno, Marte Que quiere ir del hombre Se me ocurrió otro Se me atado en una silla de ruedas Se me ocurrió otro Buenísimo Pero bueno, nada No sabía si era muy Autoreferencial quizás Mirá ¿Vieron mi meme? ¿De qué? De chiquita Medio pelada Con el fondo verde Sí Es un meme muy conocido ¿Qué querés? Con un coso colgando Tipo simulando el sticker Me quería poner Una colita En carnicero Ponerme una cartulina verde Alrededor Ahí va Y soy el meme De Marti Venza Pero nunca mejor dicho Pero Marti Venza Yo quiero decir Y quiero amar Y odiar a una persona Una chica Que para Halloween Se disfrazó de mí Al principio dije Qué genia Y después dije ¿Cómo para Halloween? Una cocha de tu madre ¿De qué te vas a disfrazar Para asustar a los demás De Capijara? ¿Por qué no te vas un poquitito A la re cocha Reputa madre de tu vieja? En serio te lo digo ¿Asustante a alguien? Pará Pará Tenés un punto amigo Tenés un punto Pero bueno La gente también se disfraza Me ofendi Me ofendi Hay mucho disfraz hot Y otras me disfrazé Digo Q acá Yo me encanta Al principio fue Qué buen gesto Después dije Uff me ofendi Es como Es enfermera Puta Policía Ah era Capijara Claro Era medio puta Streamer putona Porque tenía los rodetes Un topsito que se da Yucamacá Y un tutú Que se le veía A todo el objeto Y dije Esta es mi versión Pará Dicen que fue para Bariloche No fue para Halloween Me jodé Para una de las fiestas de Bariloche Hay que ver qué fiesta Entonces se viste así Para que se la garchen Hubo un trend en Twitter Que me encantó Para la bizarra de Bariloche Le mandamos un saludo Se sintió Identificada Con que sos puta Está bien Bueno No me disgusta Hubo un trend en Twitter Que me encantó Que era Gay Halloween Y que todos los gays Se disfrazaban de cosas Muy graciosas Ponele Como que Todos se disfrazaron De John Méndez y Camila Cabello Caminando lentamente Por la calle Pero tenés que tener Mucha cultura pop Claro Mucha cultura pop Otro se disfrazó De Addison Ray Caminando Leyendo el libro De Britney Spears Nico y yo no la casábamos Esa Mentira Vos tenés una cultura pop Yo tengo mucha cultura pop Pero no sé si Tan específica Por ahí no la tenés Para el yankee Pero la verdad Muy yankee De Los Ángeles Bueno pero hoy está bueno Porque para la gente Que es de ese nicho capaz Esta piola Muy gracioso Y no la entiendan todos Y cuando vos lo captás Se va a ver Claro Hoy Tengo un juego Opa Che Tengo un juego Aparte de los juegos ¿Tenés un jueguito? El que me hace reír hoy Me lo chamo todo Bien no juego Me descalifica No compito No me gusta competir No soy más fan del terror Mariano recaba Mamá mamá En el colegio Primer acto Y se lo chapa Marian Pipe Tirate un chiste En el micrófono Lo primero que se tenga Lo primero Lo primero Pipe Se rió Se rió Se rió Por eso fue mi risa No fue mi risa Fue larga Forzada No es forzada Es real Pero no es Muy poca energía No es esa risa Che otra cosa Nuestros amigos de John L. Cook Nos van a estar acompañando Durante toda la semana Con descuentos De hasta un 60% De descuento Por el Ciber Y descuentos especiales Para cada programa De TDT ¿Qué? Así que a ver la página John L. Cook A ver Tenemos la página web Si he sabido comprar En esta tienda yo Como mi adolescencia 20% off Desde este momento Tenemos un flash sale De un 15% extra En la Summer Season 2025 Hasta las 12 de la noche O sea Solo tenés que cañar el QR Que está en pantalla Y ya vas a poder comprarte Absolutamente todo Yes sir Tenemos también un percherito Para acá Igual Jen y Nico Van a tener que ir A prepararnos Una fresa Para mí Me encanta ¿A ustedes dos? Sí ¿Les parece? Ok Veo que están Hay dos pantalones Iguales Y dos jeans iguales Bien Yes sir Alguien vaya para allá Vamos Sí, sí Estoy lleno Nico ¿Cuál pensás que va más conmigo? Si me conoces Yo Pará A ver Arranco yo entonces ¿Te parece? Sí Pero ¿Qué hacemos? ¿Nos dividimos? ¿Puedes leer uno para Cami Y otro para vos? ¿O cómo querés que hagamos? A ver Vos nombré a mí Y el toro se lo llama a Cami Listo Me arranco yo Dejá a mí A ver Para mí a la tía De todas estas opciones Muy lindas Que son todas igual 10 puntos todas ¿Sabés que no la veo Con este topsito a la tía yo? Yo la veo más a Cami Con este topsito Bueno Entonces Literalmente la rey yo A ese topsito Le voy a elegir Este Pantaloncito Bien ¿Qué te parece? Mirá Ahí se ve 10 puntos A ver A ver Me la voy a poner Vení Vení Tía Fijate a ver si es tu talla A ver Vení acá A probártelo Yo creo que te va a quedar bien este A ver Y A ver Como parte de arriba Te voy a elegir Esta camisita Mirá Ahí va Me encanta Ah Bueno ¿Qué pasó? Me pasaste de lesbiana Nico Y bueno Claro entonces Es tu perfil Sí Es mi perfil Totalmente Lesbiana La lesbiana tiene estilo Sí No aparte A ver Está bien Seleccionado Pero yo estoy más del topsito Te diría Ah Este topsito te gustaba más No me estás conociendo A ver A ver Sacate la camisa esa Tomá Ah Ahí me gusta más o no Mirá Ahí va Claro Ahí puede ir más Pero aparte tenés la pollerita que combina Acá hace el conjunto No pero la pollerita ¿Sí? Re Es un vestido Es un vestido Es un vestido ¿Cómo se llama esto? Esto es un vestido Eso un vestido Sí así nomás Es fácil Muy bien Bueno ese Le iba a decir All fit All money All money fit Yes style Esto a ver bueno Pará Ese es el tuyo tía Te salió a elegir a Cami Vení Cami Vamos eh Cami Voy A ver A ver Eh Jejeje Yo te noto Que te gusta estar cómoda Sí Sí Un jovencito Claro Claro ¿Qué te parece el jovencito? Me encanta y me encanta el color Me gusta mucho el color este Verde así como pasto Bien Bien A mí también me gusta Y mirá Vamos a variar un poco Vamos a variar un poco Derecha o izquierda? Izquierda Muy bien Derecha o izquierda Izquierda Muy bien Amazing Guau Eh me gusta Me gusta Siento que la podría usar como abierta Queda muy bien Combina un montón Queda Queda Combineta Mirá Los tonos Los tonos son iguales Me encanta Sí Sí Me gusta Igual sí La usaría abierta como con un topsito Ahí va Un topsito Mirá justo Hablando de De tops Mirá No nos vamos a quedar En dos prendas Vamos a usar tres Me gusta el top Con la camisa abierta arriba Me gustan los estampados Y variamos estampados Mirá muy bien amigo Re Me gusta Me gusta Fresca arriba como abajo Me encanta Bien Me encanta Bien Perfecto Ahí estamos bien 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 A mí John L. Cook Me empezó a seguir en Instagram Y me emocioné ¿Qué va? Porque yo dije wow Yo de chiquita realmente era mi marca favorita Chiquita era muy fan Era muy fan O sea Sí Vos dirías todo Era literalmente era como decirte no sé Mi marca favorita en el planeta Tierra Sí Yo me acuerdo Y dije wow Me emocioné Vos tenías hasta de sticker La funda Que le emocionaba No Te estoy diciendo que yo no estoy muy bien Último Mi amor Estás emocionada con John L. Cook Sí me emocionó Un aplauso Porque esto es lo que marca John L. Cook marca adolescencias Marca pasos Por eso también me acuerdo que la vestían en Aliados A Uy Merracua A Caro A Oriana A Jenny Bueno así que para que nos estén viendo on demand También tienen un código de descuento del 10% acumulable Que va a estar saliendo en pantalla Así que muchísimas gracias a John L. Cook Vamos Bárbaro Chicos Excelente ¿Qué pasa tía? ¿Me gustaron los looks que les armamos? Me gustó Nico Vos no me conociste Pará ¿Por qué? Porque yo no estoy de la onda camisita ahora Estoy de la onda topsito Y pero ahora ¿Sabes qué qué hice yo? Summer vibe Yo iba a ir a lo fácil tirar el topsito Sí Pero dije me voy a arriesgar Porque ahora si en el verano Te arriesgaste mal Te arriesgaste mal Digo si viene el verano el topsito No igual A mí Ah bueno uno se puede arriesgar Y por qué no puede ir un topsito en verano Es digo Pará Yo me la imaginé como camisa abierta en realidad Va Camisa abierta me gusta Yo dije jean Camisa abierta Y algo más Obvio Si no estás en teta digamos Pero qué decís Ese jean Con la camisita abierta Me encantaría estar en teta Te juro Ahí va Bueno propongamos un programa Claro Lo había mandado a probar El tío arrancó el movimiento Desde que hace calor Que yo te digo Yo ya hablé de esto una vez Y es un tema Que quiero Yo quiero estar en cuero Ahí va Mira te juro que nadie se va a oponer Quédate tranquila que es una lucha Que nunca tuvo mucha resistencia Esto a la tía le viene diciendo hace años No yo voy a arrancar esto Porque a mí me molesta Que los hombres puedan estar en cuero Porque yo no Entendés Igual sí sé que puedo Sé que puedo Claro Pero me sería ilegal Además ella dijo Lo arranco cuando vivimos juntos Viste en la 105 Vengo con esta lucha hace mucho tiempo Estaba con esto también Viste Y le decimos Hacelo A que no te da A que no te da Y bueno Nunca se animó A mí mirá Que no me animé No te animaste nunca Voy a bajar luz hoy Pero después de estar Después de estar Me encanta con la cantidad de cosas Que había para la lucha Ella Les voy a mostrar las tetas A los chicos Osta siento que con eso Vamos a avanzar un montón Vean mis tetas Veanme las tetas Encima con lo que estoy entrenando Cada día están menos tetas Y están más pectorales Son pectorales Son pectorales Hoy en día son pectorales O sea son tetas duras Son pectorales Con un pezón Ahí va Me encanta Hoy que ahí Ahí va Vectorales en fin No estoy diciendo nada No, no Yo me estoy corrigiendo a mí Porque yo estoy re boca sucia No, no ¿Te gustó el look? Me encantó amigo Mal Para mí la rompí más yo igual ¿Sí? Obvio Si no hubiese sido por ese Para como que obvio 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 Me hizo mierda ¿Cómo no? Te quedabas pintado Con todo lo de yo Claro Solo rescato que John L. Cook Siempre tiene prendas Que combinan con todo Pero bueno Me combinaste dos estampas Un color muy parecido Como me he visto yo La verdad Hubiese cambiado El join que elegiste Por un jean Claro Para bajarle un tocar Los colores Porque si no Como que de pronto Soy una paleta Camufleta Una camufleta Panam Chicos Yo estoy Sobre estimulada Lo estoy avisando De verdad Todos No estoy siguiendo El hilo de la conversación Hoy no estoy en condiciones Hoy podés relajar Hoy no se hace condiciones ¿De qué? Estoy en condiciones De ser una persona Bueno Ah mirá que bien Una persona ¿Y qué querés ser hoy? Hoy quiero ser otra cosa Ah sí ¿Qué querés ser? Nos metimos en esta Hoy quiero ser un miau miau Un pato Pero bueno eso Un miau miau Quiero ir en una embarcación privada Ah ¿Querés ser de eso o no? Un miau miau de Twitter ¿Qué haces vos? Hoy quiero ser otra cosa ¿Qué querés ser? ¿Quién podés ser? Vos podés ser todo lo que vos quieras Un miau miau está bien Un miau miau amiga Y yo te sigo Además Puedes ir a la mano Sí acá al final del programa Maullo nada más No creo que Style Store No me guste mucho Estoy tan contento ¿Cómo sería? A ver Decí Style Store Maullando Maullando Sí Style Store maullando Eh Maullo Ni sos el peor gato del mundo Boludo Yo no soy gato Sí sos 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 Yo estoy a 10 minutos de tipo A ver la cara A ver los auriculares Irme a mi casa ¿Cami a ver vos? No, no Yo tengo una carrera Yo tengo una carrera hermosa Que fui formando Mónico Uy pero eso es un leopardo Tuvo una tonada Unas de gatos Yo no estaba más enojado A ver Martín Unas de gatos voces Mi señor Gatero viejo Miau miau Estás como enojado Como que Style Store no le pagó A ese gato No suena un gato Del oriente El gato del oriente Ah del oriente Sí es un gato del oriente Ah gato del desierto Sí exactamente Mira que bien Estoy viendo otra cosa chicos Que otra cosa Miau miau Yo siento que tenés mucha data hoy Claro Que no la podés sacar Y yo como soy un ignorante Quiero que me digas Todas las datas que tengas Ahí disponibles Hay datas por doquier Sabían Sabían que ahora Si tienen entre 18 y 28 años Pueden empezar a invertir sin drama Con Patagonia On de Banco Patagonia Arrancás con 5 mil pesos invertidos En el fondo Lombard Renta en pesos O sea Ya te dan ese empujón Para tu primera inversión Además te dan 10 lucas de bienvenida Para gastar con la tarjeta de débito Descuentos en las mejores marcas Y acceso a preventas Para shows Y lo mejor La cuenta es gratis Y la abrís en un toque Escañando el QR que está en pantalla ¿Qué? Así que escanea tu QR acá Abre tu cuenta en Banco Patagonia En Banco Patagonia Vos Y lo que querés Claro ¿Cómo va la voz? Patagonia on Patagonia Vamos a seguir mauchando ahora No, no tía Después es una pregunta muy rando Sí Pero muy rando Sí, sí, dejé la medicación ¿Eh? Sí ¿Eh? No, jodeme ¿Qué hiciste? ¿Qué tía? Jodeme que dejaste la medicación Esto es un boicot Ya está, es oficial Esto es una ¿Nos estás confesando con la gente? Sí ¿Qué pasó? Mira el programa y nos quieren boicotear ¿Entonces qué? ¿Quién la quiere? Entonces ¿Qué querías decir? ¿Quién la quiere boicotear? No sé De relación a lo que dijiste antes Terapeuta Claro Creo que nos quieren boicotear ¿Nos quieren? Sí Es personal contra nosotros Para mí no le gusta el programa Está cansada de que haya pendejos de mierda ganando plata De esta manera Claro, deja de joder con la medicación Y dale estabilidad a la pobre chica Por favor Para mí mi terapeuta Va a abrirse un canal de streaming Ah ¿Vos hiciste? Claro Quiero boicotear alrededores Total, está De a poco se está metiendo tipo inteligencia Sería una muy buena A mí me pasó el fin de semana Conocí a un tío segundo de la familia de Cate Cuando me preguntaron Che, ¿y vos qué hacés de tu vida? Sí Y le digo No, estoy trabajando en una radio Yo qué sé Ah, sos un vendeumo No Mirá vos Cortita y al pie Tremendo Por si te quedaron dudas Ah, yo me tiré la risa Ah, ja, ja, ja Sí Igual pará ¿No te dijo? Sí Ay, pero te lo dijo No, te mató No, después nos revimos No, Nico Yo me iba a agarrar cruzadas Yo te digo ¿Qué carajos haces? Era la primera que salió Con toda esa familia Igual 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 Parte de la novia No, obvio Me quedo callada Vas a que el tipo Trabajó mucho Se han subido en albañilería Viste Estaba no tan duro Está bien Entonces hay ciertos Pero hay algo que es Mano pesada Mano pesada Yo llevo por el hermano Cachetazo El otro no le cope su laburo No quiere decir que porque yo lo disfruto El mío no lo sea Clarito Y al pie Tenía que darte llamado Y que vos le respondías ahí Total, le tenías que poner un audio Después le decía Le contaba De momento estábamos hablando de otras cosas Viste, no Yo la mañana iba al gimnasio Ah, y sí Nuestro gimnasio Hablando con otro de la mesa, ¿no? Nuestro gimnasio Pico y pala Se acaban de risa entre ellos Viste, yo estaba Te ubicaron, amigo Te ubicaron Ay, no Y ahí le tenés que decir Qué lástima que no puedas tener Los tiempos que quieras para tu vida No es mi caso No, pará Acá es mi pará No es mi caso Y en el tiempo libre Me cojo a tu mujer No ¿Qué pasó? Con eso Ahora con Mercado Pavo Si tenés ¡Esa! Si tenés Más Donde este año Ya podés abrir tu cuenta digital Manejá tu plata como quieras Podés pagar con QR Hacer transferencias Y hasta tener tu propia tarjeta prepaga Que es un golazo Vamos Abrí tu cuenta en MP Con la autorización de tu papá Mamá o tutor Y sumate a manejar tu plata De la forma más fácil y rápida ¡Qué locura! Bien En Mercado Teens MP Increíble MP Envertirla, tenerla Siempre disponible Ahí está Ahí está Siempre y cuando quieras Ahí va Gracias Gracias Mercado Pavo Siempre con el tutor Padre responsable Siempre tenerla disponible Está bueno Pero Pero tener ahí algo disponible Siempre tenerla Mercado Teens Teens No Pero bueno Me pasó eso ¿Viste? A ustedes les pasó una Es que tengan que explicar O explicar Lo que hacen y como que bueno Los bailaron Yo voy a contar una historia A ver Yo Uy dijo Bianca Preparen los pochos ¿Viste como cuando tu abuela Se quiere poner a contar una historia? Ya sé Uy A la venís A como el A Ron Ya la ves venir de antemano Mis reacciones son con el micrófono apagado Y por alguna razón Fue muy fuerte esta reacción Bianca Un poco me ofendió debo decir No porque viste cuando dicen Tengo una historia Y es como ¿Cuán larga será? No Ay siempre me pregunto lo mismo ¿Qué pregunta es esa? Tengo una historia que es Yo antes cuando era más chica En esa edad de adolescencia Yo creía que me llevaba el mundo por delante Y era medio Tenía como una soberbia adolescente ¿Viste? Molesta ¿Era que soberbia adulta? ¿Qué tal? Estuvo muy Siento que Fue una etapa que dejé atrás Con mucha terapia Con muchas ganas de mejorar No dejé atrás Pero Cuando me vienen a A cuestionar así como esta persona Me sale de adentro ¿Viste? Como que me pongo Claro Ya me cambia la postura corporal Sí Y odio ponerme así Porque es muy molesto Pero cuando Hace poco me pasó Me fui de viaje con mi mamá Y un par de viejas Me empezaron a cuestionar ¿Viste? Pero mal Entre Eran como unas matonas ¿Pero por qué te cuestionaron? ¿Cuál fue la...? ¿Qué pasó? Por lo que yo hacía Porque aparte yo no conté nada Yo dije soy youtuber fin Youtuber así ¿Cómo fue la...? O sea ¿Sabés que de dónde salieron? De abajo de la tierra ¡Eran cinco raíces! ¡Para respond! ¡Tres abuelas! ¡Oh Dios! Te has cruzado tres abuelas salvajes ¿Qué debes hacer? Opción A Busquearlas Opción B Correr Tu decisión les afectará a tu futuro Opción C Tengo otra página porno Muy conocida ¡Oh bueno! Del medio de la... Del medio de la... Del medio de la hizo ¡Oh! A Style Store le chupaba tres abuelas Por eso te pregunté cuán larga era la historia La luna estaba preparando... Era promedio Estaba preparando, preparando Presentá y seguís contando ¡Bienvenidos! ¡Y pasen! ¡Y pasen! ¡Vamos Luquita! No importa tres carajo a tu abuelas Porque son las seis de la tarde Entonces empezó la fiesta de... ¡Arrancó la fiesta! ¡Arrancó la fiesta! ¡Arrancó la fiesta! ¡Arrancó la fiesta! ¡Vamooo! ¡Vamooo de Time Toon! ¡Ja, ja, ja! Y en un rato vamos a tener invitados que nos vienen a contar beneficios ¡Ooooh! ¡Invitados! ¡Arrancó la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a peor... Escuchame... ¡Arrancó el paren! ¡Me voy a contar la historia! ¡Yeah! ¡Woooh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Let's celebrate! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que pasa ahora! ¡Ya arrepó una abuela ahí! ¡Entonces...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale y qué pasó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale tía! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamooo chicos vamo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si quieres darle cambio de vuelta! Me pone como loca Me pone como loquita Me pone como loquita Sí En qué partida de la historia estaba Contaste que Las soberbias estaban criticando Pero ¿Cómo te las encontraste A estas señoras? Ya al segundo comentario A mí me atacó El bicho de la soberbia ¿Viste? Yo estaba como Conmigo No, vieja hija de puta La rebajaste Muy bien Pero yo quiero saber ¿Qué te dijo? Empezó Ay, con eso ¿Qué hacés vos? Ah, pero no te atrapas Nada de tiempo Ah, pero ¿Qué? ¿Cómo se entero que hay youtuber? ¿Qué tiene que ver El tiempo con No sé un laburo Cuestionarme todo Es como que hay muchos baches En tu historia ¿Sabés qué? Mirá, no Le adelantaste demasiado No hay baches Yo te voy a explicar De tantos años que la conozco Martina No hay baches Hay cosas que ella no quiere decir Claro, no Todo lo que le contestó Es verdad, eh Entonces, seguramente Seguramente Aparte donde la señora Tenía un ajustificativo Real Ella no lo va a contar No me acuerdo de nada Yo te digo lo que pasó Martina arrancó Explicándole de a poquito De un momento a otro Saltó Y terminó metiéndose Con la vida sexual de la abuela Y hace cuánto no la cogen Eso terminó Taseca, vieja, taseca Eso era yo antes Eso era yo antes En este momento Nada más me paré así Viste, como medio Superman Pechito para afuera Como, no, no Conmigo no te vas a meter Claro, no es Qué intimidante Pero yo, Rosario, vos entraste a comer Chivito 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 Cordero Decí ceviche Quería decir cordero en realidad Yo le dije chivito ¿Cuándo empezaste? Hablé yo Me invento la historia Porque la tuya está incompleta Por donde la vea No hay un hilo Hay baches Porque me dijeron que era muy larga Ya estamos en la fiesta de Stylson Ya está Ya estamos tipo en el lobby Claro Vamos a ir bailando Con el buffet Esperando a que pasemos a la segunda parte de Stylson Tenés 12 minutos para contar tu historia Ahí va Vale, Marti Ahora entró el DJ Main Ok No, no Básicamente lo que estaba contando era eso Como que No me gusta Quiero que me la cuentes con un poco más de detalle Bueno Entrás a un lugar Nico la quiere completa Data del año 2024 Nacela toda Eso, eso Nací un 20 Data del año 2024 Yo me fui a Rosario me parece No me acuerdo dónde estaba Ay no, igual a mí no hace falta que esté en Toil Lo sé, entiendes Habían unas cuatro viejas que salieron de la tierra ¿Y qué pasó? Y sí, eso es lo que queremos saber No, pero va a empezar a contar cómo viajó hasta allá No, salieron cuatro viejas de la tierra ¿Y qué pasó? Yo no puedo No puedo con tantas exigencias Claro Pero porque él quiere que le cuentes todo a su vida Y yo creo que vas a directo con la vieja Cuando la recagaste a otro padre La tiraste al piso y la mataste Estoy sobreestimulada Estoy sobreestimulada Estoy sobreestimulada Yo dije que quería que Martina diga Fui a un local ¿Pedí tal cosa? No Es rápido Limpiá Pedí tal cosa Entonces Viene una señora Y de la nada me pregunta Chicos ¿Qué quilombo? ¿Vos quién sos? La rutina No, no, qué rutina No, si pongo la rutina Guada, pasame servilletas por favor Se cayó todo el agua arriba del De nada De nada Una servilleta por favor Está arreglada, listo No, lo vi en mi mente No pasó en realidad No pasó nada ¿Qué has hecho? Seguí contando Seguí contando Agarrando el ojo Que se cae con tu No, no Básicamente lo que pasó Eso como que Ay, guay ¿Cómo vas a tener el transportado mojado? Mirá si me caí en el agua No importa porque tenés acá Para conviarte de John House Claro Bueno, dale, a ver Esto que yo me pongo A defender Tu gremio A este gremio Sí Nico, no era una historia Tenemos en antigua Bueno, bueno, está bien Una para que nos detengamos tanto Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué le dijiste? No, claro Me puse en perra Bien En perré ¿Qué le decías? Y le trataba mal Y ella me trataba peor ¿Qué le decías? ¿Cómo? ¿Cómo va? Como que ella me cuestionaba mi laburo Y yo cuestionaba ¿Su qué? Su cara Su vida Ahí está Ahí está Te metiste con el cuerpo de la vieja No, para nada Te metiste con el laburo de alguno de vos No, no, no Me tragaba en mis comentarios Claramente me tragaba lo que pensaba ¿Por ser jubilada? Que crecí No chicos, crecí, por Dios Bueno, pero algún comentario Que te acuerdes de la pelea Y como que ella decía Como que yo no trabajaba ¿Y vos qué le decías? Yo trabajo, vieja La concha de tu madre Así le dijiste Sí, así le dije Y eso básicamente Ahí la tienen que billetear ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Claro Esto es lo que te pediste vos Y todo el local te lo puedo comprar si querés No, pero Lo pongo en mi patio si querés Pero no, pero no Estoy hablando, vieja No, porque ¿Sabés? Eso lo hace vos Jack Horseman Y ahí aprendí que no había que ser como el caballo ¿Yo? No, no Pero le hicieron una serie al caballo Sí, le hicieron una serie Ahí, ¿sabés lo que hay que contestar? Sí, por suerte tengo mucho tiempo libre Y encima gano mucho más que vos La concha de tu hermana Puedo comprar todos los terrenos que tenés Para darle herencia a tus nietos Exactamente Ahí va Bueno Pero no sucedió así Si fuera verdad lo dirías No, no creo que así ¿Vos en qué respondiste al tío? ¿Nada? Nada, me reí De manera amistosa lo miraba Me reí y me la reí a llorar Y después le tiraba a buenón Le decía Ah, hablamos de fútbol Ah, o sea, bien, bien Sí, no me voy a poner a pelear ahí No pinta, estoy en un asado Pero a vos te re gusta pelear Sí, pero eso fue el nico anterior Vos ya no entendiste que yo ya pasé esa etapa Vamos, que ya pasaron los dos Hablan de personas anteriores a ustedes Ya no me disgusto con la gente, tía Como si no se... Ya no, ya ni me gasto Yo tampoco Bueno, pero... Estoy diciendo que yo ya no lo hago Que antes yo sí Me tiraban así un poquito Y yo ya me picaba al instante Me arrancaba a discutir Me enojaba, me peleaba Y ya está Ahora veo contra quién me toqué gastar Y con quién no Bien Y ahí entendí que no Y después todo, piola Soldado que corre sirve para otra pelea Exactamente Sí, no sé si era así en dicho No sé si era así Pero iba por ahí Estamos bien, estamos bien Porque el que madruga Porque el que más... Ahí está Dios, lo ayuda Ay, es que te quería decir otra cosa Pero no se me ocurrió Bueno, no pasa nada, tío Está bien Hoy estamos a medio motor No No, no, para nada Hoy estoy con el motor lleno yo ¿No estás con el motor lleno? Estamos todos con el motor ¿Qué le pusiste? ¿Quién? A tu motor Energía ¿Cuál? Un silencio ensordecedor ¿Qué le pusiste a tu motor? Silencio Las decisiones que tomarás en este momento Cambiarán el transcurso de la historia, ¿sabías? Me encanta, siempre Cada acción tiene una consecuencia Ahí va, el efecto mariposa Exactamente ¿Vos se está dejando el pelo largo? Sí ¿Les cuento por qué? ¿Por qué? Yo antes se iba a hacer una pregunta muy ronda Y no me dejaron hacerla Ay, asíla Pero para, antes de eso Cuento por qué tengo el pelo largo Porque me cerró la peluquería No Yo iba siempre a un chabón Que me quedaba de camino al gimnasio Se te está tallando Se me acaba dando risa Sí, tipo Un chabón Iba a cortar Yo mi vida la hago simple Tipo, yo en mi camino al gimnasio Hago como 5 o 6 cuadras Entonces, en esas 5 o 6 cuadras Hay de todo, ¿viste? Sí Hay peluquería, quiosco, almacén, chino Para llevar el auto, gimnasio Cortarme el pelo De todo Sí Entonces, claro Mi vida la hago ahí Entonces, nada Un día El peluquero sin avisarme Sin previo aviso Voy Voy y estaba decía Alquila No Me la cuentes Encima el hijo de puta No me dijo nada Yo me cortaba el pelo ese Pero en el que a papá le pasó algo No, sí, pues lo vi por ahí en la calle Y nada Ese día dije, bueno Si no está el peluquero No me cortará el pelo ¿Y no te dejarías las chapitas? Ya me las estoy dejando un poco Las chulas Tengo un poco el pelo largo ¿No te gusta a vos? Sí, me gusta, me gusta Pasa que también ya me aburrí De siempre hacerme el rapado ese Que me hago siempre Claro Y dije, ya fue mejor el pelo largo Le podés poner una onda Un cambio de look Una onda, claro Ahora no la tenés Igual qué cantidad de pelo que tenés Sale mucho pelo a mí Muy bien En la cabeza Muy bien Sí Bueno, y la pregunta random Que iba a hacer antes Era de Pero es muy random, eh A ver Es muy random No sé si estoy preparada Para tanto nivel de random Es muy random ¿Se acuerdan? El Calambre más extraño que tuvieron ¿El calambre más extraño? Yo Tengo muchos calambres Sí Muchos calambres Y los grabo ¿Los grabás? Sí Yo grabo todo Martina, si es un calambre random Y te duele No hay manera alguna Que te pongas A ver mi calambre Pero escúchame ¿Sabes lo que pasa? Tengo tantos Tengo tantos Tant dolorosos Que aprendía Bueno, a ver Lo puedo grabar Y después lo veo Y me intriga Martina, lo que te pasó Perdón, eh Lo que te pasó Era el video que hiciste Para una marca ¿Eso fue un calambre? No fue un calambre Porque el calambre Viste que dura El calambre Vos ves como el músculo Se te empieza Se contrae Se mueve A mí me agarra muchos calambres En la planta del pie Ay, es horrible Y los dedos se me separan ¿Sí? ¿Entendés? Y me queda todo el pie así ¿Y qué fue lo que te pasó En ese video? No, ahí no como que me Le pagaron ¿Qué? Le pagaron y tenía que actuar Le pagaron rico No Me agarró como un algo Ah Sí Bueno A mí hoy me levanté Con un tipo de la nada Me levanto a las 5 de la mañana Con un calambre en el gemelo A mí me pasa siempre acá De hecho ¿Vieron el programa? Siempre me pasa Bueno, ¿no se acuerdan? Yo el cabrón más random que tuve Fue literalmente en la La lengua ¿En la lengua? Nunca se le saca Nunca se le saca Ni como dicen que se le saca Calambrar la lengua Y es así Me estaba levantando Y me quedo así Con toda la mandíbula abierta Y me dolía muchísimo Si cerraba la boca Me bosteía toda la lengua Estaba trabada la cara No, ese era doloroso, doloroso ¿Vico? Y eso fue porque Bostecé tanto Y se me quedó trabada la boca Lo que pagaría por eso Ese es mi miedo, amigo Que se me trae la boca Claro Bueno, a mí me pasó Y fue horrible Pará, pará, pará ¿Vos se te acalambró la lengua O la cara? No, es que se me acalambró No sé si fue la lengua O fue la parte de acá abajo Claro, para mí es ahí abajo Porque dice así Con la boca abierta Y no podía hacer nada Porque claro Apenas podía meter ruido Y ahí Nico Empezó a hablar a través De una computadora Soy Nico Estaba esperando las charlas TV Y todo Ay, ay, bolsa Bueno ¿Qué pasó? No sé, me tiró No, a mí me pasa que me tira No me acalambro Pero me tira por un momento No, yo a veces estoy aburrido Viendo una película o algo Y se pone medio aburrida Sí Y hago algo con el pie Que puedo hacer que Me dé calambre en la planta del pie Pero lo controlo Y llega a un punto que Aflojo para que no se me vaya de mano Claro Una vuelta Se me fue la mano Y no lo pude controlar más Pero es que gusta Como un pelotudo ahí ¿No estabas disfrutando del dolor? No, no No es disfrutar del dolor Del dolor Es hasta ver hasta dónde llevas Para calmarlo Claro Pero llega un punto de esa técnica Que se te va a la mano Claro Y ahora El calambre Toma control de vos Ya no tenés control de calambre Sos un calambre Soy un calambre Eso es como jugar con el límite Es como aguantarte el medio En la caca Bueno Yo jugué con el calambre Hasta que me salió mal Y estabas así como Oh, soy un pelotudo Es como que jugás siempre con el límite Con el límite Hasta que te cagás ¿Qué pasó? No No El topo terminó saliendo, ¿no? Me recontra pasó Y lo que pagaría por ver a Nico Como acalambrado No Uy, para que el árbol Yo pagaría por ver a Nico Con la cara acalambrada Claro, boludo Es lo que estoy diciendo No me lo imagino No, no puede Ah ¿Quién le va? Hasta Hoy se me ocurrió Esta pregunta de mierda Que acabo de hacer Porque es un tema De mi acalambro mucho Aparte Falta de potas Y aparte estoy haciendo hombros Y a nada Se me acalambra el pie No Y haciendo, no sé De pecho Y se me acalambra el gemelo Y es tipo la concha de la lora Es un rajón Tengo que comer mucha banana, de hecho Como mucha banana Todos los días de mi vida como banana ¿Podemos hacer un clip? ¿Eh? Soy subir la Ahí está Por favor Es un sonido para que le quede a Toby Mal Hacé los sonidos, Toby Por favor Ahora te Nunca tengo calambre yo Ahora que me doy cuenta ¿Aluna vez te acalambraste? Es que a veces En el acto sexual Ay, es horrible Sí, sí Es horrible Pero lo puedo sobrellevar Porque no fue tan grave ¿No? Si me agarra uno de la boca Sería terrible Aparte nada más Aparte que En el medio de eso Ay, Nico, otra vez No La cucha de tu pa... A ver Tu pa de la bandíbula ¿Por qué venía con sonido? Yo tengo una amiga que Bruxea Entonces Como que se le sale del lugar La mandíbula Entonces no puede hacer a felatios Por ejemplo ¿Quién? No ¿A felatios? No puede hacer Pobre Felatios, felatios No puede hacer felatios No, no te hace boludo Toro, dale Ay, todo lo puede hacer Felatios Felatios Micrófono Look No puede Ay, ay, ¿y quién le dice felatio? Yo El nombre artístico El nombre artístico Es el nombre pornográfico Claro, porque no, no puede No puede Felación Se le traba Claro, no lo puede hacer Porque llega un momento Donde abre tanto la boca Que se le va del lugar Ah, bueno, el que viene este Ay, pero entonces Estuvo con cada uno Claro Todo el día de mi vida Porque juega a fondo Juega a fondo Y bueno Y se le ha Y se queda un momento Donde se le traba Y entonces tiene que salir De la cancha A acomodarse No puedo creerlo Que agarrón, boludo De la puta madre Salir de en medio del coso Y Sí Ahí Ahí va Ahí Hay una Mira algo importante ¿Qué pasó? Mira ahí, importante Dos personas No No En el día de la fecha Tenemos dos invitados ¿Cómo? Ya han pasado por este lugar ¿Cómo? Han pasado Han venido Si no tenemos invitados nosotros Pero hoy tenemos Hoy tenemos Podés quedar De la mano de De la mano de ¿Quién? Sí, sí, sí Le damos la bienvenida a ellos ¿A quién? ¿A ellos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A ellos? Adelante ¿Quién viene? ¿Vienen? 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 ¡Claro! ¡Buenos! 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 ¡Buenos para vos, boludo! ¡Qué locura! Bienvenidos otra vez ¡Qué nivel de invitados! ¡Ellos nos van a... Nos tienen mucha información Para contarnos ¡Qué locura! ¡A ver vos! Ya quedemos con regalos ¡Ah! ¡Es bueno! ¡Qué buena noticia! ¡Buenos regalitos! ¡Candan! ¿Este es mío? ¿Cómo no haces con la mano levantada? ¡Ah! ¡Es tuyo! ¡Ah! ¡Ella está acostumbrada! ¡Ya me queríamos notar el regalo! ¡Claro! ¿El regalo? ¿Va bien? Mirá, este va para vos ¡Muy lindo, chicos! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Cómo va? ¡Qué diosa que está la Reigny por el amor de Jebú! ¡No, no, no! ¡Están muy lindos! ¡Chos! Esto de Celebration después quedó en el programa también ¡Mentira! Bueno, listo Hicimos en el teatro Hicimos en el Rex ¡Mentira, postra! Es como que se armó el código con el Style Store ¡Ay! Cualquier festejo se tira ese audio y empezamos a bailar ¡Excelente! ¿Cómo están? Bien, bien, bien La verdad que de festejo porque hay muchos descuentos hasta 50% off ¡18 cuotas de interés en Style Store! O sea, imaginate 18 meses pagando la misma cuota ¡Es espectacular! No pasa en ningún lado, ¿no? No, claro Chicos, yo ya aproveché por eso les traje mis regalos y los compré ayer que me dijeron te vas para el uso y yo dije les voy a llevar un regalito ¡Ay, me encanta! Los compré ayer hoy ya los tengo Tienen nuestro nombre acá como si no se ve en Navidad Te encanta Perdón, quiero contarles ¿Los vamos a hacer un unboxing? Sí, podemos verlos Vamos a abrir esto Vuestro primero al mío Mientras quiero contarles que cada 15 minutos va a haber historias con sorteos Linda Así que ya está la primera subida con la planchita de cerámica ¡Vaya! ¡Ah! La planchita con cerámica ¿Está en nuestro Instagram esto? Está todo en nuestro Instagram Cada 15 minutos va a haber un nuevo sorteo Esa la usé hoy que me planché el pelo ¡Miren! Era la Reini Esa la tendría que he usado yo ¡Qué hermoso reloj que me tocó a mí de color rosé! A ver, ¿qué es? A mí también Yo lo voy a usar ya Muy glamuroso como vos Mirá con las uñas ¿Cómo combina? A ver, abrí a tus uñas Abro la mía Sí, abrí A ver, Shani Modelo de uñas Me encanta Pacha ese A mano de gata Además, el negro no falla, amigo Va siempre Siempre Mirá, bueno, yo me traje el azul El azulcito Y no lo combine Con la campera verde Pero siento que igual Puede llegar a ir Para mí está muy bien Combinado azul y verde Bueno, si lo dice la Reini Chicos, yo Sí, está El mío es rosa, chicos Y me encanta Tiene como que se ve por adentro La infraestructura del reloj Qué lindo, tía Me gusta eso Se ve como la cocina, ¿no? De ese reloj Sí, sí, sí Me encanta saber leerlo La verdad Pero bueno, nada Es un tema para más adelante ¿Cómo que no sabes leerlas? Ah, le entiendo Está grande Es lo peor que le dice a mi papá ¿Qué? No saber leer las agujas Pero tu viejo es relojero Y tu viejo es relojero Tarpale, Lala Fue lo peor que le dice como hija Bueno, pero también tenés El smartwatch Tenés otras opciones Claro Los que te tiran Tipo directamente Porque a mí me pasa lo mismo Pero uso esos por facha Claro ¿Cómo hacerlo ahora? Obvio Yo los uso sin pila ¿Qué es eso de estar cambiando La pila ya del reloj? Los clavos sin hora Ni siquiera Claro Porque me gusta como quedan A mí también A mí me gustan por facha Yo las vi de la mania De 10 y 20 Gente, bueno Por segunda vez en Argentina Estamos disfrutando De una gran experiencia De entretenimiento Y compra junto a StyleStorm Claro Dentro de un canal de YouTube Se van a poder comprar productos Sin dejar de ver el streaming ¿Cómo comprar? Ustedes pueden hacer clic En el icono ver productos Para abrir la lista De artículos destacados O cliquear sobre el icono Del producto Que se muestra En la pantalla del vivo Claro Así que participen En nuestros sorteos En nuestra cuenta de Instagram Cada 15 minutos ¿A 15 minutos? Y eso por lo pronto A 15 se viene todo un sorteo Para cada 15 va a suelar También en el Celebration Time ¿O no? A eso avisamos Nosotros les vamos a avisar a la gente Cuando suene el Celebration Todos a StyleStorm Corriendo Ahí va Exacto Al Instagram de Tarde Tartulia Ión bajo Termina el programa de hoy Tengo que internar Mirá A vos Yo estoy sobre estimulada Lo voy a advertir Muy bien Tía, estás deluxe Diría ¿Qué venís con fin de semana de gira? No, no, no Ojalá Ojalá Yo te invité Me rechazaste la invitación ¿Quién me invitó a irme de gira con él? Pero es peligroso Ser de gira con él ¿Ustedes sí estuvieron activos en Halloween? Vamos Estoy para Para sumarme una de Giani ¿Listo? No Yo me disfracé Pero para subir una foto Que encima la borré Porque no me convenció No Giani Es muy triste, ¿no? Lo que estoy contando Es terrible Sí, chicos Y al final Pero en un momento estuviste convencida Porque dijiste Bueno, la subo Y pero porque ya me había lukeado Me hice el disfraz Me puso la sangre Hice todo el acting Hice el lip sync En TikTok Lo subí Y bueno Lo dejé dos horas Y después cuando la vi Muchas veces Me dejó de gustar todo lo que subí Todo lo que hice ¿Lo borraste todo? Lo borré Lo borré, lloré ¿Y qué? ¿Lloraste? Lo borré, lloré Y bueno, nada El próximo Halloween lo daré ¿De qué te había disfrazado? Eso Es que no fue muy original De Vampiro Ah, ok Fue por eso Fue por eso ¿Sabés lo que vi mucho? Pero no salí El Vampiro Pero se hicieron los colnillos No sé, con acrílico Colnillos En un nivel arriba Yo me fijé Pero no me dio el tiempo Porque me fijé en Mercado Libre 80 mil pesos salía el camillito Ah, no Mirá vos Pero no llegabas Porque lo tenías que pedir con mucha anticipación Porque eran los colmillos de Drácula de su momento Eran los originales Ah, eran los originales Claro Eran los originales Los originales Señor Drácula Exacto Tengo un jardín que me puse el lente de contacto celeste Porque quería ser de De Brandy Ah, sí, me acuerdo Y la pasé tan mal Que fui a la fiesta Media hora Y me puse a llorar De lo mucho que me ardían Ah, ¿y veías? Veía todo borroso ¿Y la tía dónde los compraste esos? En un cotillón No No ¿Cómo estás a meter al ojo eso? Por perder la visión completamente Te juro Lo mal que la pasé Eso por rata te pasó Total No, pero pará Seguramente fueron caros Yo no soy ¿Entendés? Yo soy Yo no soy una rata No, tía, en un cotillón No sabía que ese era el código Boluda, nadie entendió eso Yo no soy No, pensé que era algo que A ustedes No, no, no No era ni un código del programa Fue como un estilo que le quiso dar a la anécdota Entre rata y gato Ella siempre se catarizó a pasar un gato Ahí va Le quise poner como Como me gusta igual Claro, así hace la rata, amor Pero pará ¿Tu disfraz había sido solamente para el contenido, digamos? No Para subir ahí el Instagram Yo pensé que el sábado de la noche iba a salir Miren, comparecés el tío de Cata Si no se preocupa Está bien Pero ¿por qué, boluda? No, no, te estoy jodiendo No, yo pensé que iba a salir Pero después Me surgieron cosas el domingo Entonces me di cuenta que no podía salir finalmente ¿Dónde iba a salir? Mi idea inicial era ir a Aura Ahí está Ah, mira ¿Vos fuiste? Ya fui ¿Te gustó? Todo buena Bueno, mis amigas fueron Pero yo las tuve que dejar en banda Me quedé durmiendo Está bien Me monté para una fotito Chau Banco, banco Qué depresión en el momento Que te sacara todo el maquillaje Encima que me había quedado Porque me puse como sangre Y me había quedado la tinta Y sacaba y quedé toda marcada Qué laburo Aparte La hacemos cordón La hacemos cordón Claro, no Porque es que es triste Yo empatizo un montón Porque se vistió la reina Y se sacó la foto Pero no la subí Ni siquiera es que salió Nadie la vio, ¿entendés? Todo hizo para que me quedé toda manchada Con la sangre y triste La verdad, chicos Qué fin de semana de mierda Por Dios ¿Vos? Yo me disfracé Pero no este fin de semana El anterior Porque se viene haciendo Halloween Desde la semana Hace mucho tiempo No sabía Es la vez que más siento Que duró más fines de semana En este país, sí Mira Para mí, yo banco Siento que los cotillones Están a full Claro Ah, pero porque fue una fiesta de disfraces O porque te querías disfraces Estás contento por el rubro, digamos Es que dan y impartían eso La economía argentina Está buena Dale, está buscando nuevo negocio Halloween es uno Claro ¿Qué te disfracaste? Había ido a un lugar de disfraces Les escribí a último momento Y les digo ¿Qué tienen? Me dice Tengo de vampiro Tengo de esto Le digo Cualquier cosa va a estar bien Y encima conseguí para mis amigos Y le digo Que tenga una lógica y demás Ahí va Caigo ahí Y me dan el de vampiro Pero era con un Como Tengo una túnica hasta acá Claro Cerrado Drácula No, ni loco Me bajo de esa Ah, no Le digo Dame algo más suelto de ropa ¿Viste? Que lo pueda abrir en el medio Un Drácula De Tarzán Un Drácula Hot Claro Policía Ah, bueno Bien, va La salvamos Vamos, fuimos fuerte al medio Cachiporra Ah, la mierda ¿La usaste? Hicimos algún tipo de La usaste, la usaste La usaste Es comice, ¿no? Como se le dice Cuando La requisa Ah, la requisa Hacíamos requisa Bueno, a ver qué tenés Ah Qué lindo que te requise el policía Te digo que estoy parida acá en la esquina ¿Cómo? Perdón Espera, espera ¿Por qué te requise el policía? ¿Cómo? Por un segundo ¿Querés que te requise el policía, Cami? Por un segundo Me estaban mirando para abajo Yo estaba atenta a la comunicación con la producción Levanto la mirada Qué lindo que te requise el policía A Carlos ¿Cuántas veces la habían requisado? Era muy delincuente, Cami Si no tenés nada, no, obvio Es lindo ¿Eh? Si no tenés nada, es lindo Obvio Obvio Si no tenés algo, se pudre Esa es mamá Ahí va Por eso no sale de casa Por eso no sale de casa con la tuya La última vez que me requisaron a mí Yo estaba entrando en boliche Y la conté esta hace poco Estaba en el orto Ay, sí, la conté La policía toda mala onda me dice ¿Tenés droga? Y yo digo, ojalá, mirá Para pasar esta noche de miedo Para sobrevivir en esta noche Es que hay algunos que se esfuerzan mucho ¿Viste? Las entradas del boliche te requisan Pero muchísimo así, boludo Bajate Bajate un poco Ya está, boludo ¿Qué es requisar? Tocarte Requisar Ay, no Odio cuando hacen eso Ahí sí Yo también Una vez me pasó Y me sacaron los chicles Antes de entrar ¿Los chicles? Chicles Pero no era que adentro vendían Digo, listo Tienen el monopolio de los chicles Claro, claro No, me lo sacaron Y me quedé sin chicle toda la noche Y abajo Encima estás re Tipo, no podés hacer nada Viste, sos vulnerable Bueno, yo igual en mis No sé si lo puedo contar A ver Pero yo en mis épocas Bueno, anteriores, adolescentes Yo salía No, yo salía a bailar No lo puedo contar Me acabo de dar cuenta Que no lo puedo contar Recontrabajo No Era algo ilegal No, no ¿Qué hacías con los chicles? Es muy rango No, no lo puedo contar Porque yo salía a bailar A lugares muy turbios Claro Y a veces de repente Me volví a casa caminando sola Entonces, bueno Yo salía con medidas de seguridad Bueno ¿Medias de seguridad? Medidas Yo tomaba muchas medidas Bueno, yo por ejemplo Salía a bailar siempre Con un cúter en la bota Bueno Bueno, es una medida Sí, sí, es una medida Es una medida Pero por las dudas Es bastante Sí, mañana me levanto cancelada No, cancelada no Yo conté que Nunca lo usé Yo conté que llevé una navaja Al aeropuerto ¿Vos qué te traes? Bueno, ahí está Viste, nos entendemos Vos derramos Yo y tú Siempre que es la re-experiencia femenina Con a oeste Bueno, claro, boluda Yo volví a caminando sola A la noche yo dije Yo necesito tener un Yo andaba con Defensa En la cartina también No, pero hoy en día Hay hasta marcas, eh Muy conocidas Que tienen como pompones Todo rosa Y por ahí es un cuchillo Ah, ese lo tuve Es un sable Pero con un pompón Sí, sí Ahí se espera De mi gomita de pesada Sí, yo lo tengo Y tenés todo Tenés el spray Las pimientas Las pimientas Tenés todo En el llavero rosa El pomposo Todo dentro del pompón No hay distintos pompones Es un pompón Y salen muchas cosas Ahí va Ese es el que tengo yo Lo quítica Claro Es eso De una colita de pelo Sale una cantana Y un rato Tenés hora Es como El truco del GTA Es ese Abrís el pompón Un auto Bueno, pero bueno Puede pasar Lo que dice A mí me sacaban Los desodorantes Para ir a los boliches Llevaba desodorantes Obvio que llevaba desodorantes O algún Viste esos que son Body Splash Que tienen forma de desodorante Que son grandes ¿O no? Claro, Cami Es un socotroco Así Te rompe la cabeza No puede pasar con esto Ey Yo con el isofoco Es un rayo Eso porque se puede Se puede tapar un arma Cami Matamos casi un poquito Claro Ay Dios Qué joder ¿Ustedes están teniendo Un buen día hoy? Porque nosotros Empezamos el programa Diciendo que Tenemos un día raro ¿Vos no? No, para nada ¿Qué te está pasando? Me desperté sin voz Ay, yo también Malísimo Pero me hubieras llamado ¿Tú lo vieron juntos? ¿Cómo? Es mucha coincidencia Es mucha coincidencia Es mucha coincidencia Pero ¿Vos por qué? Para mí por el aire acondicionado ¿Saliste el fin de? No No hice nada Pero ayer Te viste de vampiro Y se lo tuvo que sacar Claro Lloré El fin de lloré Pero ayer me dio muy fuerte El aire acondicionado frío Ahí va ¿En cuánto lo usás? Es que no sé Porque fue cuando Cuando estaba grabando Entonces Yo no lo estaba manejando El aire acondicionado Claro, claro Tipo en el canal En el canal Ahí hace mucho frío Hace mucho frío Y bueno Así me levanté Comparte el canal Comparte el canal también Salí el sábado Tuve una despedida de soltero Hasta las 10 de la mañana Y a las 11 Tenía que estar yendo A Ezeiza Desde donde soy yo Que toda mi familia Se juntaba en el club portugués A donde vamos todos los años Desde que tengo 6 años Más o menos ¿Va a festejar Halloween? No, no Una fiesta que hacen Todos los portugueses No, no, no Así que bueno Le pegué derecho Y me desperté Ah, encima fue Brian Sarmiento Cantó Qué personaje Qué personaje Encantaría ser La compañía Sarmiento Era una etapa de cantante No sabía Está cantando, sí Tiene su banda A todas máquinas Se llama la banda A todas máquinas ¿Saben lo que la subió, chicos? Sí Y me subió a mí al escenario A cantar Agité, grité Y se va a la abuela y demás Y me quedé sin voz Ay, claro Y me acabo de bajar Un tarro de miel para venir Ah, ¿en serio? Y jengibre Y recupere Está bien Está bien la voz Sí, sí Y yo tengo una teoría Que la voz así Cuando está como ronca Es más hot Es hot A mí en realidad Me re gusta cuando me pasa esto Mirá, sí, un poco así ¿Te acordás del tren de Are you lost? Sí Claro Es el video podcast ¿Eh? El video podcast Sí, sí, sí No está bueno Pero para mí es hot Pero ustedes están teniendo Un mal día Yo estoy teniendo Un mal día Yo siempre tengo malos días Yo es que todos tienen Un mal día Yo estoy Es planilla Siento que no es la primera La vez que nos pasa esto, ¿eh? No, no es la ¿Te acordás cuando ustedes Estaban del orto Y yo vine Ese día vine Con una luz Y llando Sí Como que yo medio que Me voy adueñando Sus energías Me parece Sí, y devolverme la Devolverme mi energía De puta Igual nosotros tres Estamos bien Vos sos la única que está mal No, Nico me dijo Que estaba mal también Yo dije que me levanté Era lunes Estaba lluvioso Y todo así Con nubes Ah, el clima Hoy estuvo Claro, eso sí Me dio paja Pero es que me levanté mal Lo bueno Ah, bueno Es que tenemos Hasta 50% de descuento Exactamente Solo por hoy, guacho Vamos a bloque Además que Es una fecha Muy favorita De las mías Claro Cyber Monday Es mi fecha favorita Porque a mí me gusta comprar Total lindo Es lo que es esta caja Tengo muchas cosas Para mostrarles Muchos unboxings Sí, tenemos unboxings Y lo bueno Es que todos los que están viendo Como decían los chicos Podés comprar directamente Viendo el streaming Desde YouTube Ahí está Sin salir Sin salir Le das directamente Si estás viendo A través de YouTube Al producto Por ejemplo Este que te vamos a mostrar ¿Cuál es Tommy? Este es el Tommy Wow Mira, te lo dejo acá Dire Está fachero ese Está muy fachero Me encanta Ojo Es como un verde oscuro O sea, esa temporada A ver, pasalo para acá Nivel all money Si sos cliente Santander Creo que sea tan lindo La que acá Si sos cliente Santander Tenés hasta Un 20% de descuento Que se acumula A los descuentos Que ya hay Solo por ser cliente Santander Y 15 cuotas sin interés Exactamente Me encanta Díganse el segundo sorteo De la fecha Arroba Eso Lo que diga Ahora hay unos auriculares Que pueden ir a ganar Unos auriculares bien Que contanos Sí Y datos Muy importantes Más 18 tienen que ser Más 18 Y solo para los de Buenos Aires O los que puedan venir A retirar Lo que ganen Acá Luzu Ahí está O sea, puede ser de donde quieras Pero tenés que venir a Luzu A retirarlo Bueno Perfecto 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 Me encanta Que el chat esté bailando Cada vez que aparece el Celebration Aparecen todos los dinosaurios en el chat Moviendo Me encanta Ahora sí, ¿tenemos un juego o no? A ver ¿Ya tenemos el juego preparado? Excelente En esta Style Night Podés conseguir Estos increíbles auriculares Y celulares ¿A dónde están? Uy, ya Que están ingresando Están ingresando Están ingresando Están ingresando Están ingresando Están ingresando Con tu cuotas sin interés A través de mercado pago Y 20% de descuento adicional En bancos adheridos El juego consiste en adivinar ¿Qué persona está escuchando La canción impostora? O sea Vamos a jugar nosotros cuatro Nosotros cuatro Y tres de nosotros Van a estar escuchando una canción Y otra persona Va a estar escuchando Otra canción Y depende de nuestros movimientos Depende de nuestros movimientos Los chicos van a tener que adivinar Quién está falsificando la canción Me encanta ¿Quién es el impostor? Exactamente Ahí está Entre todos tendrán que bailar Al ritmo de la canción O sea, tendremos que bailar Al ritmo de la canción Y de esa manera Hay que deschavar al impostor Al buen juego de previa Alguien me quiera ayudar Porque yo nunca supongo Usar estos A mí me faltan auris Son muy fechosos Estos Pero ¿y vos cuál vas a usar? Estos Ah, puedo usar yo esos Pero yo no sé usar estos A gente, acá, mira Tres de que ponen la oreja No es tan difícil No sé usar los auriculares Me dicen, dale Ya está todo conectado A los auriculares de cada uno ¿Nos vamos a bailar a algún lado? Pasen allá Ok Oh my God Bien Genial ¿Y cómo sé que están conectados? Vas a escuchar la música Cuando estén allá ¿Y si los apague? No No, no los apagás Bailamos muy bien nosotros A ver chicos Bailamos muy bien A tirar los prohibidos Sí, sí Con Jenny hacemos clase de baile ¿De qué? Baile de Reggaetón Reggaetón Y el twerk ¿Qué días? ¿Qué días? Partes y jueves A las 5 de la tarde ¡Posta! Le creo ¿Vos le creés? ¿Qué dijeron? ¿Que van a baile? Van a baile los martes y jueves A clase de reggaetón Yo al principio No sé si les digo Igual a mí no sé Si me gustan mucho Los hombres que van a clases de baile ¿De verdad van a clases de baile chicos? O sea ¿Te gustaban y ahora no te gustan? No Nunca me gustaron Pero puntualmente Los que bailan bachata Ah, ¿no te gusta que bailan bachata? No, no me gustan los bailarines de bachata A ver ¿Ya están escuchando? Ahí va A ver Yo no tengo música todavía Todavía nadie tiene música A ver A tres se les va a disparar la misma canción Y a uno otra Ok Es que vos pensá que el que esté mintiendo Va a mirar mucho al otro Ya está, ya sé quién es A ver No, tengo teoría Tengo teoría Ahí va Y ahí esa vuelta me da No, la vuelta No, la vuelta El Shani está en otra, ¿no? Sí, como que está en otra, ¿no? Está en otro ritmo de pies Yo siento también que está en otro ritmo Bueno, lo que tiró Cami recién también Igual Cami no se está esmerando demasiado Cami me está confundiendo Cami me confunde, vos Cami me confunde ¿Qué haces? No, no, pará Yo siento que... Pará, pará Pará, pero chicos están dos lentos Como algo romántico No, Shani está en otra Estoy completamente desorientada Shani está en otra Marti y Nico están en la misma Déjame creer esa A ver qué dice el chat No, pará, pará Cami me desconcierta Voy a ir a Twitch Y dale, bailen Esmérense No ¿Hay respuesta final? Chicos, Cami Cami me desconcierta Cami está bailando algo lento Cami no se está esmerando Sí, puede ser O es Cami o es Shani No No, sigan, sigan Más pasos Hacelo bailar, hacelo bailar Ayuda Sí, 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 Reini Cagá los apegos, Reini Quiero ver qué dicen en Twitch Bueno, ahí va Es Cami Es Cami, chicos Es Cami Está en otra Es Cami Cami está lenta Otro ritmo Paren, era muy fácil Yo estaba escuchando Libres Soy de Frozen Claro Ahora entiendo la vuelta Lo dio todo Yo sentí que se habían dicho Le pusieron te quiero poco, poquito, nada Y se tiró al piso Hizo breakdance Todo Perdón, no Perdón No, no Hizo un paso de breakdance Y se tiró al piso Yo sentí que nos habían dicho Chicos, lo dieron todo igual Terminaron agitados Sentí que nos habían dicho Paren nos van a matar a toda su familia Íbamos por la hora número 6 De bailar Bueno, prepárense, chicos Que son 20 canciones más Y ahora No, paren Estuvo bien Y ahora que me pongo a pensar Estuvo fácil Porque vos estabas Yo estaba muy metida Como en el sentimiento En una tiré como fuego A ver que tiraba hielo Claro Pero sí, estaba como muy metida En Libres Soy Y ellos estaban como muy felices Yo me recebé En Te quiero mucho Igual estabas haciendo otra cosa Totalmente diferente Claro Creo que era muy grande El contraste entre Jack Que estaba así Yo estaba tipo Lo que pasa es que A ver, si ustedes lo vuelven a ver Estaban los cuatro en una ¿Entienden? Claro Estaban muy diferentes Amigo, tiraste un breakdance En Tequil El breakdance fue increíble Siempre hay un PJ que hace eso El breakdance fue increíble Nunca me imaginé Que ibas a estar escuchando Esa canción No me lo imaginaba Tiene un poco Truco en el aire Doble mortal Doble mortal al piso ¿Vos bailaste? ¿Sí? ¿Intenté? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu paso? Y todos pasos muy Muy complicados de hacer Tiré muchas vueltas Me encantó este juego Me gustó De verdad me encantó Y lo bien que se escuchó La música en este Y una tiré Tiré este, mirá ¿Lo viste? Claro, porque ustedes no me escuchaban A mí No, claro, nunca la escuchamos Yo le estaba diciendo Denlo, denlo, denlo Sí, yo no escuchaba nada Pero sentía mucho la música Sí Claro Para escuchar música Para perrear un poco Para las clases ¿De verdad van a las clases? Tenemos que arrancar A ver, todo chamullo Sí, todo chamullo Sí, miren esto Uy, yo lo quiero Pasalo para acá Señor parlante de JBL Papá Se rompió Me viene bárbaro ese Mirá, para vos, Nico Una bomba Muy fachero Bueno, estos son todos los productos De JBL Tenés el chiquitito también Para llevar a la chapla Para la pileta Está bueno porque Si se mojan no pasa nada, chicos Qué fachero Encima de ese chiquito Pero se escucha de 10 Es una bomba Me queda muy bien a mí, eh Fuera de jodas Me queda bien el color Me queda muy bien el color a mí El modelo Style Store Qué onda Muy color Me gusta Lo bueno de JBL Es que siempre viste Que se escuchan los graves bien Sí Mucho bass Sí, sí, sí Están buenísimos Y los tienen ahora, eh Si se meten a través de YouTube Pueden comprarlos directamente Y si no, escanean el código QR Que aparece por momentos en pantalla Y se mandan a stylestore.com.ar Exactamente Este está muy bueno No, no El color es espectacular Este lo podés mojar Lo podés ahora para el verano Lo podés meter en todos lados Está buenísimo Para previas Hasta 25% Y hasta 12 cuotas sin interés Si tenés Santander Les contábamos hace un rato Hasta un 20% adicional Y 15 cuotas sin interés Durante 15 meses Estás pagando la misma cuota O sea, más de un año Flav Encanta Clave Qué lindo, qué cómodo Oye, hablando de lo que dije antes Que no sabía leer las agujas del reloj ¿Vieron? ¿Hay algo que nunca aprendieron a hacer? Algo que deberían saber hacer Que no saben hacer Si hay algo que Para el fútbol No No deberías Es un desastre Deberías No, no deberías Y sí, todos mis amigos juegan Claro, bueno, sí Toda mi vida me sentí En offside Ah Bueno, estuviste bien Todo muy bien Y lo sufría Había una época de mi vida En que lo sufría Mi vieja Yo le decía Le contaba lo que me pasaba Y me llevaba a clases de fútbol Me acuerdo salían 10 pesos cada clase No Y era malísimo Y encima Era el que no elegía nunca Boludo ¿Viste? En los grupos ¿Y a Jenny era como vos? Sí, amigo Era como yo ¿A vos tampoco? Sí ¿No jugás a la pelota ahora? Ahora Dejé de jugar Mi vida Como vendría a ser física Tomó un parate Pero ahora estoy volviendo Estoy volviendo a las canchas Antes jugaba 3 veces por semana Ah, un montón Ah, bueno, pero jugabas No, yo jamás, amigo ¿Nunca? ¿Nunca te gustó? Un fútbol 5 Sé que soy muy malo Entonces digo No quiero que el equipo pierda ¿Entendés? Claro Pero pará O sea, si no sos bueno A mí, yo aprendí A que si no sos bueno con la pelota Tenés que siempre cagarlos a palos Totalmente O ir al arco Era un don Yo iba al arco Claro Tenés que ser defensa Pasa la pelota O jugador Igual el arquero Tiene mucha responsabilidad también Me gustaba ir al arco Y después en un momento Me bajé y empecé Los deportes individuales Taekwondo Y mejor Hacer los cagas a palos Sí Bueno, ahí posta No, ahí taekwondo escalé Puedes llegar a cuarto dan de taekwondo Ah, bueno Cuarto dan Me imagino al viejo de marzo Son dan Llegás a cinturón negro Después tenés primer dan Segundo dan Cuarto dan Así hasta noveno No, nueve dan Ah, pará ¿A partir de cinturón negro? Una vez que sos Primero tenés Desde cinturón blanco Hasta negro Son como unos 10 cinturones Que tenés que ir Mirá Eso ya es un botón igual Es mal Habrán sido como unos 5 años Mirá La banda Y hay un sensei Como en Club Penguin El dan supremo Claro Sí, sí, sí Hay un Creo que en Argentina Hay solo un noveno dan Que está en situaciones Muy puntuales En los que Le da distintos cinturones negros Ya de alta categoría Tipo sexto dan Septimo dan Él Los hace aprobar Mira Él los chequea ¿Sabés cuándo me bajé? Cuando empezaban Todos mis compañeros Se puso raro el sexto Claro, no Lo sentían como una forma de vida ¿Viste? Ya iban a todos los torneos Y era todo Pasaba por el taekwondo Y no, yo estaba de joven Más allá del cinturón negro Ya toma otra serie del asunto Claro No vas a volver a clase Claro, tal cual Éramos los del fondo ¿Viste? Ahí está ¿Qué grupito ese? ¿Vos era el del fondo? ¿En taekwondo? En taekwondo Y sí, la última parte del colegio Al principio no Es como que tuvo un giro en mi vida Ok En un momento Mis viejos me llevaron un colegio Que yo no quería Y ahí me empecé a revelar Empecé a desaprobar Pero al principio era re nerd Llevaba la bandera Después aplicaba las técnicas de taekwondo Con los compañeros Empecé con esa A ver, al 11-54-74-06-68 ¿Alguna cosa que nunca haya aprendido a hacer? Yo no sé andar en bici No No sé andar en bici No sé dar la vuelta a carnero No sé Bueno Ahora ya no se me ocurren Pero hay muchas La vuelta a carnero la podés hacer Te enseño No, te juro que no me sé Es muy fácil ¿Sí? No puedo, no hay manera Vamos a hacer la vuelta a carnero ahora Te juro que no No, me da la vergüenza Qué ídolo Me muero Vamos a hacer ¿A vos te sale? ¿La vuelta a carnero? No, no, no No me sale Es nueva esa Es buena Es buena igual Ahora le digo a ti La calambre No, eso no sé Y bueno Durante mucho tiempo Pero ahora Hace dos años aprendí Pero de más chica No supe atarme los cordones Mirá ¿Vos eras la que usabas los abrojos? Los abrojos Sí, pero aprendí hace dos años Ah, hace dos años Ok, bueno Hace dos años Yo tiraba la del abrojo Pero hasta tercera vez No, de la bici Tenés chance todavía Yo aprendí con 21 años No, porque hace poco Incluso cuando yo lo cuento Entre amigos Se ríen Y me meten Me ponen en una bici Me quieren largar Y yo puedo Ese es juego de previa Pero nunca Nunca llego a doblar Claro Ahí me cuesta ¿Te caíste alguna vez? Me caí Pero ahora Pongo los pies Claro Antes Me bajo Antes era de cabeza directo De cabeza directo Para eso te ponían las rueditas de pibe ¿Viste? Y siempre te caes por un lado Con las rueditas puedo Ah, bueno Tampoco sé andar en rollers Ah, yo tampoco Con el equilibrio Bueno, no Yo tampoco sé andar en nada Tengo un tema con el equilibrio Es el equilibrio Bien, Reini Ahí está Lo encontraste ¿Qué es eso? El equilibrio lo es todo Tenés que encontrar tu dan interno Tengo que llegar a mi sexto dan Ahí está Tengo que buscar tu sexo Yo estoy en el cinturón En el más bajo todavía Yo estoy en la cinturonga En el cinturón En la cinturonga Él está con la cinturonga Me encanta Te juro Bueno, las nuevas cinturongas Las tenemos No Ah En Style Store Algo que yo no supe hacer Bueno, sí, lo mismo Tipo, rollers Nunca pude Y una vez que intenté Mi viejo me quiso enseñar Pero me quiso enseñar Él también arriba de los rollers Y él tampoco sabía andar Entonces éramos dos borrachos En los bosques de Palermo Como Borrachos Intentando ayudarnos Y no podíamos Peligrosísimo Peligrosísimo ¿Por qué no te bajás de los rollers? Sí Pero bueno Siento que tenés demasiado equilibrio Para los rollers Ay, sí No, imposible No, no, no A mí no me gustó ¿Vos, Mar? Yo Yo soy Yo soy buena en todo ¿Qué decís? Buena Ah, bueno Yo me siento que hay algo Que nunca aprendí Que está muy mal Es todo lo que es Poner límites Poner límites Ah Un abrazo Mirá, re serio No, pero Números Ponele a ser Cuentas Sumar Ser cuentas Siempre lo decís Y siento que no te creo Como que siento que sos capa No, amiga La división en papel No la sabe nadie Pésima Pero soy pésima a nivel Me cagan siempre, amigo, boluda No, no digas Con el vuelto Con el vuelto Ahí está Soy muy mala para contar Y para restar Las marcas escuchando Claro, sí, sí Presa fácil No quiero cerrarlo con Mane Lo quiero cerrar directo con ella Claro, claro Totalmente Mane Correte Che, ¿Tenemos algún odio? A ver A ver No No, no Hola, ¿Cómo andan? Bueno, algo que yo nunca aprendí a hacer Es atarme los cordones Yo no me sé atar los cordones Tengo 17 y no me sé atar los cordones Es fácil, chico Ves a hacer un nudo Buscando tutorial y aprendé, hermana O sea, no podés ir por la vida Algo un poco más complejo La corbata Bueno, yo me paro la corbata Debo hacer un tutorial de YouTube Siempre Siempre Y no paro 20 ¿Pero no te acordás del colegio, Nico? Hacer la tonta No, pero para mí la corbata también es muy difícil ¿Sí? No, ahí me re quedó Yo aprendí en el colegio Es lo único que me quedó en el colegio Cómo saber hacer la corbata Me voy a poner Y no me lo supiste armar a mí Pero yo sé armarme lo mismo Claro No al otro Bueno Ahí te cambia todo A Nico le hizo así Ahí estás Y cuando ves el tutorial Lo complicado es la perspectiva Puede ser lo que pasa a vos Hay un nudo que pasan por atrás Y no sé Ahí ya me complico siempre Pero es lo mismo Te la armás a vos Te la sacás y se la pasás al otro También No, pero yo lo hago a un punto que no se puede No se puede desarmar No se puede desarmar ¡Bien! Compré ya la corbata que está apareciendo en pantalla ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay en plata? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero hay de todo ¿Cómo? ¡Ah, bueno! Son las que me gustan a mí Ahí va Las aprueba la Reini ¡Carmín! Aprobado por la Reini Esto lo vamos a sortear en nuestro Instagram Ya está subido Se quedó así la Reini Y apagate con el sorteo porque se la lleva la Reini Para los que preguntan Todo se sortea mañana Todo mañana Todo mañana en una historia se van a saber los nombres de los ganadores De los ganadores Así que participen ahora para mañana llevarse sus cosas de esta Excelente Y además todo lo que vayan viendo acá en el streaming Métanse en stylestore.com.ar Pueden comprarlo con 50% off Solo porque estamos en Xavier Monday Ahí va Y además hasta 18 cuotas Hasta 18 cuotas Una locura, Reini Es muchísimo descuento Así que tienen que aprovechar Es ahora, chicos Ya mismo entren a stylestore.com O si no también pueden comprar desde acá, desde YouTube Pero entren a stylestore 18 cuotas sin interés Por mercado pago En productos seleccionados en todas las categorías Y 20% de descuento adicional en bancos adheridos Y además van a haber descuentos de hasta 50% de descuento Y además que encuentran literalmente de todo En la web de verdad Encuentran cualquier cosa Hay muchas cosas y envío gratis también Hogar, sí, todo Joyas, relojes Envío gratis Cierra por todos lados Y muy rápido Porque yo los regalos que les traje me llegaron al toque Reini, nos vamos a hacer un... Un qué? Un cosita ya ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¿Cómo? No, vamos a hacer unas cositas Vamos a hacer una cosita Ah, no, no, no ¿Cómo era? A hacer una... ¿Una qué? Una... La vuelta carnero, dale La vuelta carnero La vuelta carnero La vuelta carnero Ah, bueno Ahí va Ahí va un costadito Mira Guarda que es rapidísimo Ahí va Marti y Reini Ahí va Bueno, al final te primeraron la vuelta carnero Viste Te primeraron la vuelta carnero No, no, también Ah, eh, eh, eh Se van a hacer la vuelta carnero, boludo No, flanco Pará Pero yo... Se hace la vuelta carnero No, no, por favor Guarda que se está viendo Ahí va Guarda que no se vea La vuelta carnero Claro Vea que tiene un solo strike Le queda el uso Como están las pelotas Que veo Camila que ya está desarmando los regalos No, lo estoy armando Tenía cuidado con el parlante Claro Camila, perdón Ojo Ojo La gente, no, para vos No, igual Este es un cartoncito de mi reloj Ah ¿Ya lo estás luciendo? Ya lo estoy luciendo No se lo saca más ahora Es un buen reloj Me lo van a tener que arrancar A mí me gustó el de Tommy Hedder Que estaba por ahí ¿No sentís que es muy delicado? Ya se lo llevaron, ¿no? Lo llevaron, vamos ¿Dónde está? No se regalan ni cinco minutos acá Acá nada te dura Acá no supo ¿Tenemos otro audio? A ver Tenemos audios Yes, sir Hola Tengo 20 años Y hay dos cosas muy boludas que no sé hacer Uno, aprender una hornalla con un encendedor No puedo Me quemo los dedos Y dos, las tablas No me sé las tablas Nunca las pude aprender Y no las sé hacer Nada, espero que estén bien Beso ¿Quemo brocho? ¿Temá? ¿Temá te abrocho? ¿Cómo cuánto? Ay, menos mal que besaba ¿Temá cocina? ¿Temá cocina cómo están? ¿Tardaron mucho en aprender lo más básico? No, no aprendí Yo siento que no aprendí todavía Nada, cero Ah, sí, me la rebusco Pero no, no ¿Hasta qué punto llegás? No soy digno de decirte Soy bueno Claro No, no, pero ¿Hasta qué punto llegás? Milanesas ¿Hasta ahí llegás? Milanesas, algunos fideos Con un poco Qué rico No, sabés que Soy bueno haciendo las salsas Ah, salsas Salsa de los cuatro quesos Con un poquito de vino blanco Salsero viejo Ah, bueno, bien Salsero Cuando quiero sorprender Alguna cita Voy a ese Bien, bien Yo si quiero sorprender Carne al horno con papa Batata, cebolla, morrón Tiro todos los chiches Y le tirás en la Aceite de la sartén Obvio Y en el horno No, yo de chico Me acuerdo de haber buscado Más de un tutorial Muy estúpido Me acuerdo de haber buscado Cómo hervir agua No, bueno De cómo hacer una salchicha Sí, así se arranca No, literal Pero eso te salió Una pregunta Es fácil, amigo Es que era el segundo paso Era el primer hervir agua Y después se hervir la salchicha Antes del tutorial Lo comía crudo Bueno, no lo vamos a recomendar Lo he hecho Y no No, no hay que cocinarla No, hay que cocinarla Hay que cocinarla Y qué momento el de las tablas Mamá Uy, yo hasta el 5 estaba muy bien El 6 arranca lo complicado Y el tema yo creo que es Por un lado De que te ponen un vino nervioso Uy, tener tu vida jalado 8 por 8 8 por 8 No, la del 7 y la del 8 son Cosas que 64 era? Sí, sí, sí Es imposible Puede ser Y aparte realmente ¿De qué sirve saberlo de morir Si tenés el celular al lado? Y tenemos el cerebro atrofiado Hay que Es solo para hacerte el vivo Con el otro, viste 5 por 8 Bueno Chupame el chocho ¿Así le respetás al profesor? Sí Chupame el chocho Y ahí bueno Entramos en una ilegal Che, nos llaman Marti y la Reini Que están ahí comprando ¿Cómo? Me lo llaman A ver ¿De dónde llaman? A ver FaceTime En el shopping Veamos Me encanta Todo lo que brille lo quiero Todo lo que brille lo quiero Lo quiero lo tengo Quiero lo que brille Deme lo que brille Todo Todo, todo, todo Así que vamos a elegir A ver Mirá Sin fondo Con esa gargantilla Las rosas Los que lucen Ahí va Me encantan las argollitas rosas A mí también Mirá que lindas que están Un 20% y 18 cuotas sin interés Chris es de todos los modelos Increíble Increíble Me encanta Estas rosas Chris no puedo creerlo mucho Que sabes Sos un joyero Sos un joyero Mi viejo la joyera Un argollero Esta es para Tu pareja Para tu enamorado Tu enamorada Tenés para siempre Vos le decís Mostrame bien Es para siempre Todos sabemos que le estás mintiendo Porque nada Es para siempre Porque la vida es durísima Es porque las cosas son terribles Pero vos Le hacés creer Sacala Este es el infinito Se lo hacés creer Eso es lo importante A ver Para Mostrame bien Mar Mostrame bien Porque todavía no lo saqué ¿Cuál es? ¿Qué sé? Ah, es la pulsera Swarovski Hipérbola No, no Tiene mucho talento César No puede ser Hay alguna cosa Que no se sepa Este tipo Chico, ¿cómo sabe De Swarovski el tipo? No lo puedo decir Este lo vamos a llevar Con Marti Porque son combinaditos ¿Ves? Entonces lo vamos a usar Y vamos a estar Machi, machi Me encanta Creo que ese lo sabe Ah, sí A ver Ese lo tengo clarísimo A ver Son los Swarovski Matrix ¡No! ¡No! Hay que dar de vuelta La mano con él ¿Qué es? Un accesorio moderno Sí Sí, me parece que hay que dar la vuelta a carnero Sabe mucho de Swarovski ¿Y este? Cris ¿Este qué es? Ese Ese es el colgante Swarovski Simbólica Que es un gran accesorio Para abrazar Escucha, Marti La positividad Y atraer Buenas vibras Pero qué capo que es Ya nos estamos abrazando Mirá Ay, mirá Lo agarramos Y ya estamos re ¿Y vos no habías tenido un mal día? Pues ya no Mirá Es una labura Cris ¿Hay uno de más? Ahora estamos con la mejor de las energías Pará, escúchame Nos agarramos todo Entonces Nos llevamos Pará ¿Nos llevamos todo esto? ¿Todo? Sí Yo voy a hacer que Marti Me compré todo Especialmente este Esperá que no tengo la blanca Para darle la invisibilidad Especialmente el... Yo me olvidé la tarjeta ¿Puedes creer? No, dale Te juro Me olvidé la tarjeta, boludo ¿Sabés que yo también? Perdón ¿Puede ser que me acaba de hacer esto a propósito Para que pague la Reini? Sí, pague la Reini No fue para nada a propósito No fue a propósito No, me olvidé en casa ¿Me estás jodiendo? Sí, me pagué la plata Pero vos me dijiste que me invitabas Pero... A de compras Después te pasó Después te transfiero Vamos a necesitar Primero el collar de la positividad Porque yo ya me puse de mal humor Sí, sí ¿Dónde está? Porque los solos Hipérbola Ese Que ahora yo le puse el de la positividad El simbólico Y después, por suerte Estamos bastante cubiertas por el Cyber Monday Así que tenemos de todo Tenemos 50% de descuento Tenemos 18 cuotas sin interés Tenemos descuentos extra con Santander Tenemos de todo Que yo tengo mis tarjetas ¿Vos las trajiste? Yo traje mis tarjetas Qué bueno que vienes con vos Así que te voy a comprar todo Es más, nos compramos todo esto Y más Me encanta Más Lo que quieras Más que esto todavía Nos llevamos todo Sí, ya fue Ya fue Sí, es el momento ideal Nos llevamos todo Nos vamos Chau Chau, chicas, chau Chau, chicas Se fueron de shopping Todos suarovski Sí Todos suarovski Qué conocimiento que tenés Bueno Vos sabés que si vas a Banfield Sí Sí, soy de Banfield No sé si está bien Bueno, somos de Lomas de Zamora Nosotros conocemos ¿Somos de Lomas? Sí Somos de Monte Grande Pero mi papá Y toda la familia Banadía Es de Banfield Lomas, por ahí Y en la calle Maipú Sí Hay una joyería Que se llama Banadía Ah Y es tuya No, no es mía Lamentablemente Y un porcentaje Nada, 5% Pero iba de pendejo Me llevaba a mi viejo Bueno, y ahí conocí Todos los suarovski Claro Qué actualizado Yo sabía que hay una explicación lógica A todo esto Porque era increíble No, no, no 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 ¿Te gusta un hombre Que sepa si es joyas? Estás para pensar La de la de la de la Carnero Un poco La de la vuelta Mirá Yo al principio Cuando dijo Lo de la vuelta de la Carnero Dije No Cuando empezó a hablar Cuando empezó a hablar Con tanto conocimiento De Soroc Y te dieron ganas ¿Acaso dije Es mi hombre? Claro Puedo hablar de lo que quieras Reni Ahí va Perfecto Lo que logra estáis Por favor Lo que logra estáis Por favor Que vengas más seguido Nuestros amigos estados Por favor Te juro Bueno, bueno ¿Quién te dijo? Me gusta que... ¿Y hoy qué hacen los dos? Se van... ¿Qué hacen? No tengo nada que hacer. Yo tampoco. Bueno, tengo que comprar. Tengo que seguir comprando. No, pará. ¿Sabés qué podemos hacer? Y nos vendría bien. ¿Qué? Esito con miel y jengibre para los dos. Te con miel y jengibre. Mientras compran en la página. Mientras compramos por stylestore.com. ¡Qué espectacular! Y aprovechamos. ¡Qué planazo! Es un planazo. Es un planazo. ¡Macheamos, chicos! ¡Macheamos! Stylestore nos hizo machear. ¿Se puede decir que la nueva manera de encarar está de ser? ¡Ojo stylestore, eh! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí llegó! ¡Siguen cayendo! ¡Mirá! ¡Cuántas supercajas! Posible. No te creo. Ahí está la Play. Uy, chicos. Esto. Ahí está la Play. Ahí está la Play. Ahí está la Play. Tiene que ver con tecnología. Uy, a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Gianni? ¡Uy! No, miré. ¡Uy! ¡Ah! No se puede jugar con vos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Adivino yo? ¿Tiene que ver con tecnología? ¿Otro parlante? No. ¿No? Un celular. Un celular. ¡Celulares! 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 No, mirá. Alejandro de Cami que viene en tu sangre. Con este, enamorás a Cami. Con lo que se le da. Ahí está. Triple vuelta, carnero, voltar para atrás. ¿Con ese teléfono? El smartphone Samsung A15. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Miren las tres cámaras de acá. ¡Oh, bueno! Sabés que tiene el efecto como para poder difulminar el fondo. Entonces, es el efecto retrato, ¿viste? Sí. Claro. Queda más lindo con ese. Queda más lindo. Es verdad. Es bueno para editar ese. Estuve averiguando. Me gusta. Me contaron ayer. ¿Tiene mucho zoom? Hasta seis cuotas sin interés. Además, si sos cliente Santander, podés tener hasta un 20% de descuento adicional, chiquitos. Adicional. Que ya anda. Sí, tiene un buen zoom. Muy buen zoom. Ah, buenísimo, buenísimo. Che, tenemos otro. ¿Ahora? ¿Qué? Claro, suena, suena solo. Ah, suena solo, suena solo. Suena solo, tía. Pero tenemos más audio, si querés. A ver. Dale, sí. Yo no aprendí ni a andar en bici y no puedo tragar una pastilla. ¿Cómo? Ah, lo de la pastilla es terrible, Marti. Vos podés hablar por conocimiento de causa. Yo a mí me gusta mucho tragar una pastilla y funciono en base a como un niño. Tipo, si la tragas va a pasar esto, ¿entendés? Es como algo muy... Sí. ¿Cómo haces? Una vez tomas la pastilla, tipo... ¿Eso es como los perros, te le tienen que poner el queso? Claro, es como, mirá, si te tragan la pastilla... Claro, premio. Hay premio. Va a pasar algo bueno. Vas a poder ver a Taylor. Ahí está. Y ahí la podés tragar. Ahí la podés tragar a Taylor. La pastilla. Sí. Es psicológico un poco. Es psicológico. Es psicológico. Yo nunca tuve problema. ¿No? Para tragarla. Cuando me doría la cabeza, yo posta nunca tuve problema. Yo era igual que hay pastillas y pastillas. Claro, bueno. Obvio. La de chiquito, la de Mejo, esa chiquitita. ¿Sabés que yo ahí, por ejemplo, tengo un talento? Porque yo puedo tragar pastillas muy grandes. Mirá. Bien, boluda. Y tú salgó, muchas enormes. Claro, entrenadas, boluda. No, yo. Por eso siempre me pasaba como que yo decía, qué raro, boluda. La gente que no puede. Claro. Pero para mí es psicológico porque poder podés. Pero estamos hablando con agua, ¿no? Con agua, claro. Con agua. No, porque no. No, seco no. Claro. Bueno, sola puedo, pero... Te salvó la chicharra. Te salvó. El último de hoy. Ok. El último de este programa es este. El último de este programa es, pues sigue. Ah, sigue. Esto sigue, no cesa, no cesa. No te lo vienes acá. Esto sigue hasta las 10 de la noche. Pero por ahora pueden ir a ganarse un reloj Swatch. Oh, qué lindo. A verlo, a verlo. Uy, qué lindo el color. Es rosa. Me encanta. Es rosado. Les recuerdo que por segunda vez en Argentina estamos disfrutando de una gran experiencia de entretenimiento y compra junto a Style Store. Dentro de un canal de YouTube se van a poder comprar productos sin dejar de ver el streaming. Así que participen, vayan a nuestro Instagram que en este momento estamos sorteando el reloj. Parte de los días. No, no. Parte de todos los sorteos que se dio el día de hoy que fueron tres, cuatro. Tres sorteos. Qué manera de sortear. Cuatro, cuatro sorteos. Cuatro sorteos que el ganador nos enteramos. ¿Cuándo, Bianca? ¿Cuándo se van a entrar los ganadores? Mañana, si no me equivoco. Mañana. Cuando termino las 24 horas de las stories, damos los ganadores. Mañana el Instagram de arroba tarde de tertulia guión bajo. Hermoso. Style Store. Style Store. Hermoso. 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 Terminamos nosotros. Mirá esto. ¿Qué? ¿Otro más? ¡Otro más! ¡Oy! Mirá lo que se hizo. Este es el Galaxy S24. Apa, pasalo para acá. A ver. Pasalo para acá. Para acá, para acá, para acá. Que llegue. Que llegue, que llegue para acá. A ver. Yo lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver. Pero le falchero este, ¿eh? Este no pasa para ese lado. Se queda acá. Sí. Bueno, para evitar, bueno, en serio. Bueno, si te quedás con ese, yo me quedo... Sí, preparate. Preparate para el que viene, preparate. ¡Para que lo aplique! ¡No! Preparate para el que viene, rey. No, ya gasté, cagaste. Ya dejiste ese. Pará, el que estamos mostrando, el que tiene Kami en la mano, 10% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. El full. Si sos cliente Santander, tenés el descuento de 20% adicional y 15 cuotas sin interés. Y miren... No, yo quiero el full. ...esta maravilla. Vamos a ir para acá. ¿Qué? Miren lo que es esto. ¡No! Que abre este. Claro, sí, es el full. Miren, tío. ¿Ves? Tienes la pantalla de este lado y también tenés pantalla de este lado. Es espectacular. Es increíble. Es increíble, chicos. Podés dividir la pantalla y la usás de un lado para una cosa y del otro lado es otra cosa. ¿Cómo se usa eso? Hay gente que ve una peli así. Claro. Claro. Apoyás, claro. Mirá. Pasalo, todo lo pasal. ¿Este lo querés? Sí, lo quiero ver. Mirá. Es increíble. A mí me gusta el drama de hacer tacos. Acá te quedás todos los chismos. Hay re... Como las películas de antes. El momento dramático. Terminás de chatear y enojás. Y cerrar. Ah, podés cerrarlo con bronca. Claro. Hay algo que falta ahora con el teléfono. Te vas a la puta que te parió. Uy, uy, uy. ¡Castor! Está bueno, está bueno. No, este está bárbaro. Todos están bárbaros, amigos. Todos. Es increíble. Una locura. Este hasta 10% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés, ¿eh? ¿Tenés la data de todo tenés? Y los descuentos con Santander, ¿no? No estoy leyendo nada, boludo. Perfecto. Yo no les mostré mis joyas, que también, miren, las que tengo puestas. Ay, siempre tan finos. Me encanta el anillo. Porque yo uso muchas joyas y acá también tengo el reloj de Swatch. Tengo todas las joyas de Swarovski. Tengo los aros. Yo voy, a todos lados voy, sencilla. Sencilla, claro. Un poco brillo. No, pero camisita, jean y tiro mis joyas de Swarovski. No, no las encanta. Todas por Style Store con un montonazo de descuentos. ¿Qué, Nikito, sacaste foto? Saqué fotitos. A ver. Están espectaculares. Se me la sacó en la foto. Es increíble cómo se ve grande en pantalla. A ver, mostré. A ver, que a mí me mostrá. Mira, dale vuelta. Se ve... No. Se ve todo, se ve todo, mirá. ¡Linda! ¡Oh, muy buena! ¡Botón! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Sí, qué linda! Está espectacular, ¿eh? ¡Muy lindo! ¡Amazing! Ese para el tal es cómodo también, ¿eh? Tenés todo ahí, Elie. Muy bueno. Para ver series, me gusta. Ese sí. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de la fecha, ¿eh? ¿Ya está? ¿Trabajan la persiana? ¿Se terminó ya? Se terminó el programa de hoy. Recuerden que hay sorteo en las redes de Tardes de Tertulia. Y esto sigue. La pedís, la tenés. Esto sigue en Stream Master. Sí, yo me probé en la radio. Con una invitada de lujo también. ¿La puedo decir quién es? Es Zaira Nada. Así que quédense. Muchísimas gracias a Sofía y a Cris por venir. Gracias a ustedes, chicos. La paso re linda. La pasamos por el otro lado. Y nos vemos el miércoles, nosotros. Nos vemos el miércoles, amores. El miércoles de 5 de la tarde. Se volvieron a juntar los Avengers. Exactamente. Ah, es verdad. ¿Yo también soy? Sí, obvio. Muy bien. Bueno, chicos, aprovechen el style store punto com. Aprovechen todos los descuentos. Mi fecha favorita, más que Navidad, más que Año Nuevo, es Cyber Monday. Porque a mí me gusta comprarme todo. Ya le arruiné la tarjeta a mi viejo, pero la verdad no me importa tanto. Ahí está. Ahora arruiné la de Cris. ¡Hombre! ¡Hermoso! ¡Chau, por eso! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Si llegaste hasta acá, dale like y suscríbete. Y si te gustó este video, tocá acá para ver el próximo, el próximo capítulo. Digo, el anterior. Allá ni no, eh. No, 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 no.